de Osorno. Presentamos Tribuna Deportiva. Toda la información del deporte, comentarios, notas, entrevistas, y relatos, una mirada objetiva y diferente. Tribuna Deportiva ciento tres punto cinco somos pasión por el deporte. Es una presentación de. Hola, hola, muy buenas tardes, amables auditores de Radio Antillanca, ya estamos listos para llevar un nuevo encuentro entre el Deporte Provincial Osorno desde el estadio Parque Chot, frente a Deportes Concepción. El primer pase con nuestros colegas en el estadio, Diego Álvarez, Carlos González, muy buenas tardes, adelante ustedes. Muchas, pero muchas gracias a Rodrigo Álvarez por el pase, acá ya estamos en el estadio Rubén Marcos Peralta del complejo deportivo Parque Chot, comienza a llegar la gente acá cuando son las cuatro con cincuenta y seis minutos, hay hinchada Lila, hay hinchada de Concepción, eso siempre es bueno para vivir, un lindo espectáculo como el que vamos a tener hoy día, día completamente despejado, no se ve ninguna nube, así que se viene un lindo partido entre Provincial Osorno versus Deportes Concepción. El León de Collado visita acá el cementerio de Elefantes. No estoy solo, aprovecho de presentar acá que está justo al lado mío, Gabriel Triviño, hola, Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes, Diego, buenas tardes a todos los auditores que se encuentran el día de hoy acá, la escucha de Radio Antillanca por la 103.5, o las distintas plataformas que vamos a estar el día de hoy. La verdad es que una tarde bonita, la gente empieza a llegar, empieza a llegar la familia, es un poco lo que lo que despecha cierto es público sornino, que muchas veces algunos estadios no se ve, o se ha ido perdiendo lo que es la familia en el estadio, muchos niños, las camisetas de Provincial Osorno son muy bonitos, también hay hinchada de Deportes Concepción, la verdad es que se espera un partido muy muy lindo, más que nada por la historia, un partido que lo más bien podríamos estar viendo en primera vez, de repente, siempre que se enfrentó muchas veces Osorno con Concepción ahí en esa en esa división, así que esperemos que pueda ser un partido favorable para Osorno. Sí, bueno, habíamos comentado, siempre lo comentábamos antes de que comience el campeonato, esta segunda división profesional es muy a la primera vez antigua, donde está Deportes Concepción, donde está bueno, Provincial Osorno, Fernández Vial, entonces, sí, van a ver siempre estos lindos partidos históricos, como se dice, han jugado casi cincuenta partidos entre Deportes Concepción y Provincial Osorno. Sí, muchos partidos, hay hay muchos nombres por los dos lados, jugadores históricos que han salido de uno, de otro equipo, la verdad es que es un partido llamativo para todo, para todo ámbito, o sea, ni siquiera para el público, o sea, no es un público de Concepción, sino que para el público vecino, hinchas de del fútbol en general, o sea, se habla mucho de repente estos partidos cuando Osorno enfrenta Fernández Vial, como la semana pasada, cuando enfrenta Valdivia, o los mismos clásicos internos que se dan en la división, Valdivia Osorno, Fernández Vial con Concepción, que son partidos muy buenos y que son prácticamente equipos conocidos, ¿no? Como en tercera división muchas veces que se dan partidos, de repente es un equipo que tendremos que entrar y averiguar de repente durante la semana, de cuando nació el club, o de repente es que jugadores juegan por ahí, entonces estos partidos la verdad es que le dan ese toque de historia, ese toque de inclusive no hacer mucha publicidad, porque ya sabes que el partido, ¿cierto? Va a estar bueno, que el partido va a tener ese roce de jugar de repente con la historia, y la verdad, como te digo, la gente llega con ese ánimo, la gente llega con ese ímpetu de querer ser partícipe de esto, el partido contra Satino, si lo vi, no fue un triunfo para Osorno, pero el equipo no se dio mal, entonces en ningún momento tampoco tuvo la desconformidad del hinchas, así que eso por lo menos deja tranquilo también a lo que es el equipo. Sí, ya vamos a estar repasando los números de Deportes Concepción, los números de Provincial Osorno, cómo llegan a este partido, pero antes voy a presentar a Alejandra Ulloa, que va a estar como todos los partidos locales, está haciendo ahí en la parte baja, hablando con la hinchada, con la gente presente. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Hola, Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, aquí, viendo cómo la gente está llegando a poco, estaba lento hasta hace un rato atrás, pero ahora ya mucha, mucha gente, muchos niños, mucha familia, y en Osorno un día espectacular, no hay nubes, hay sol, así que esperamos un muy, muy buen partido, y obviamente el triunfo de Osorno. Sí, invita a la gente que está aquí en el estadio a a conversar contigo, tú vas a estar en cualquier momento aquí en la parte baja. Así es, así que ya me voy a mis labores, los dejo, agradecida siempre de su compañía. Muchas gracias, Alejandra. Sí, bueno, la gente que está en el estadio, la idea es que voy a hacer partícipe de esto, lo hemos comentado muchas veces, ya también en los partidos de local, Alejandra va a estar ahí haciendo ese trabajo prácticamente con el hincha, la idea es que el hincha también sea parte de esto, no solamente nosotros, ¿cierto?, detrás de los micrófonos, detrás de la caseta, o desde los estudios muchas veces, sino que la gente también pueda ser partícipe de esto, pueda saludar también a sus familias que están en casa, o ellos mismos, ¿cierto?, si están escuchando también aquí en lo que es el estadio, así que la invitación es a bien todos los hinchos ser parte de tribuna deportiva. Sí, cuando ya se abrió la puerta que está justo al frente de nosotros, y está entrando mucha gente, está entrando ya la gente con bandera, se está repletando el estadio, yo creo que vamos a tener cercano a cuatro mil personas, igual como fue con el partido contra Sandino. Sí, sí, como dijimos, el partido contra Sandino fue un mal partido, la gente quedó motivada, no se queda con esa sensación de que no, el equipo a lo mejor pudo haber jugado mal, o el equipo no hizo el desempeño, todo lo contrario, o sea, Osorno se vio, jugó súper bien, las cosas no se vieron, tras Sandino jugó mucho con la suerte, o de repente igual con él, aparte el trabajo, muchas veces ellos pudo no haber jugado a eso, y le resultó bien, entonces la gente quedó con esa buena sensación de que se lo Osorno, y está comenzando a llegar en masa nuevamente, o sea, abrieron la puerta lateral ahí de calle Pirmaquén, está entrando mucha gente, pero igual esto tiene que ver porque está cerrada la, pero está cerrada solamente por un momento, la esquina de esa entrada que está al lado del estacionamiento, pero por el hecho donde estaban regando la cancha los bomberos, entonces, como que están ocupando ese sector de la esquina, el ingreso de la esquina, y abrieron la cancha lateral de calle Pirmaquén, que está entrando la gente en masa, como te decía, familia, muchos niños, muchos pequeños, adolescentes, ahí en familia que está llegando. Sí, y también están llegando aquí los panelistas de de tribuna deportiva, también ya con nosotros aquí en caseta, Hugo Carreño, Hugo, ¿qué tal? Para contarles muchachos que hablamos con el servicio estadio carabinero, ellos esperan que más o menos lleguen ciento cincuenta hinchas de construcción. Ciento cincuenta hinchas. Los que están empezando a llegar ahora, algunos vienen de manera particular solito, y otros vienen en dos buses que ellos confirmaron que habían avisado que venían dos buses, así que vamos a tener un morro ahí con algo de gente de construcción. Siempre es bueno que haya hinchada visitante, siempre es bueno para el espectáculo, que haya un bonito partido, así que qué bueno que venga bastante hinchada, que ya están alentando, ya pusieron ahí todos sus implementos para aprovechar de alentar al equipo de Concepción. Diego, igual es llamativo, está la gente de Concepción y tienen bombo, se supone que hinchadas visitantes no pueden entrar en lo que es animación, bombo, instrumentos, solamente local, por lo que se tenía entendido en lo que era Estadio Seguro. Me decimos, ¿tienen que inscribir su instrumento? Sí. Yo, bueno, hasta el día miércoles ellos todavía no hayan inscrito su implemento, seguramente esto lo hicieron antenotario, esto se tiene que hacer por Estadio Seguro antenotario y quedan las personas ahí en caso de cualquier desman, ellos son los responsables de lo que pase con la barra. Es bueno, a mí me gusta que venga hinchada visitante, que que traigan sus implementos y al final lo que queremos es que el espectáculo crezca, que haya harta gente en el estadio y que esto se transforme, bueno, Osorno, lo hemos visto, es el equipo que más hinchada ha traído en, bueno, ha jugado un solo partido local, pero trajo 3.500 personas, el otro día estuvimos en Concepción y no alcanzaron a llegar a las 3.000, que bueno, Fernández Vial sin duda es la una de las hinchadas más grandes dentro de esta división. Sí, de todas maneras, yo creo que Fernández Vial y Depuerto de Concepción ahí pelean palmo, palmo, en la misma, en la misma comuna, y en el mismo estadio, recordar que ellos hacen de lo que es en el mismo estadio, 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 por ende, igual a Osorno le queda un partido más que ir a disputar este campeonato al estadio de este roa, con Depuerto de Concepción durante la segunda rueda. Y claro, Concepción en algún momento, cuando la última vez que Osorno estuvo la segunda división, hay que recordar que igual se juntó Depuerto de Concepción, y Concepción igual trajo bastante público. Entonces, es un equipo que tiene historia, como decíamos, al igual que que Osorno tiene esa hinchada fiel, que a pesar de la división en la cual esté, la sigue alentando. Recordar que Concepción igual tuvo una situación similar, ¿cierto?, que tuvo que volver a comenzar desde cero, que la gente no lo abandonó, lo mismo Fernández Vidal y todos esos equipos que muchas veces de región, ¿cierto?, de comuna con historia, que no se pierden, así que eso tiene un plus. Son dos equipos ahora que se van a enfrentar, que tienen una historia un poco similar respecto a lo que es el renacer, ¿cierto?, de la hinchada de los jugadores del club. Sí, para la gente que nos está escuchando, que piensa venir, que vio que el día estaba espectacular, que quiere aprovechar la tarde de día domingo, todavía quedan entradas, si bien ya las entradas para el sector de Arica ya están completamente vendidas, para los otros dos sectores sí tenemos, para el Pima y Ken y para acá abajo en Galeriet, quedan un par de entradas, lo pueden hacer en móvil ticket, y los adulto mayor se está vendiendo aquí entradas de esencial, solamente para adulto mayor, así que todavía pueden hacer su compra de su entrada y venir a apoyar a Provincial Osorno. Oye, Diego, no sé si la estadística reciente con Deportes Concepción, ¿tenemos algún resultado en el último partido que hayan jugado? Sí, tenemos resultados de Deportes Concepción versus Provincial Osorno, los tengo anotados por aquí, se los doy en cualquier momento, pero la última encuentro que fue, fue por tercera A, si no me equivoco, con un 3 a 0 de victoria de Provincial Osorno, y un 2 a 0 victoria de Deportes Concepción. De local, bueno, de local, cada uno su victoria. En cualquier momento le estoy dando esa información de... Yo recuerdo un partido, pero allá por el noventa y ocho, estábamos en la barra límite sur en esos años, y fuimos a Concepción y ganamos 5-0, y se destapó Marcelo Corrales, jugaba por Provincial Osorno. Marcelo Corrales hizo creo que tres de los cinco goles. 5-0 en Collado, ¿qué tal? No, bueno, de hecho, yo creo que son de esos resultados un poco que quedan marcado, con la gente, similar, por ejemplo, a ese 6-0 que tuvo Osorno Valdivia por la Copa Chile hace un par de años, son esos resultados que quedan ahí, que muchas veces se lleva como ese título de gran partido, y el equipo se puede llevar al triunfo, y de esa manera siempre queda marcado. Sí, bueno, para aquí complementar la información, 48 veces se ha enfrentado Deportes Concepción a Provincial Osorno, 22 de ellas la ha ganado Deportes Concepción, 12 victorias para Provincial Losorno, y 13 empates. La mayor goleada es de Provincial Osorno con un 5-0 de visitante en el año 96, con cuatro goles, como decía Hugo Carreño, de Marcelo Corrales, y uno de Pablo Contreras. Todo esto por primera vez, también en el 4-0 el año 2009, con goles de Jaime Droguet, Ángelo Delgado, Marcelo Lucero, y Sergio Almirón. El último partido que se enfrentaron por tercera división fue el 8 de septiembre del 2019, Concepción 2, Provincial Osorno 2, y el mismo año, pero el 26 de mayo, acá en el estadio Rubén Marcos, Provincial Osorno 2, Concepción 1. Esos son los últimos datos de Deportes Concepción versus Provincial Osorno. Hay arte historia, hay arte historia entre los dos clubes, así que hay que esperar que haya un partido muy lindo hoy día, en el estadio, el escenario, el tiempo y el estilo está acompañando, la gente sigue llegando, así que yo creo que vamos a llegar a ser que solo hoy día es fácil. Sí, bueno, yo no vengo en auto, vengo caminando, vivo muy cerca, pero complicado los estacionamientos, me imagino, tú que vienes en auto, Hugo. Sí, ya la gente no puede funcionarse cerca del estadio, las inmediaciones, están buscando por el sector de Freire, Barro Arana, Mata, por allá se está sesionando la gente porque realmente hay, hay alta demanda por estacionamiento. Vamos a llegar a 8.500 personas, yo creo que va a ser un público que va a llegar hoy día. ¿Ya salieron las alineaciones, Gabriel, de Provincial Osorno? Sí, ya están las alineaciones, yo creo que más conocidas, ¿cierto? De la última semana, se repiten los nombres, igual es bueno para la gente, la gente ya va conociendo, ¿cierto? Los jugadores, ya ya van interiorizando un poco los nombres de las personas que van jugando, no sé si le hacemos un pequeño repaso. Sí, repasémoslo nomás. Aló, Diego, por acá. Comienza con el número uno, Diego Figueroa, propitiendo, ¿cierto? Diego ha sido el arquero de esta temporada. Jugador luego, restaurante de la semana pasada con su con su tapadón en allá en Concepción, contra Vial. La salvada que tuvo Figueroa ese día, le dio después el triunfo en el la siguiente jugada Osorno. Con el número cinco, Lucas Abarca. Con el número veintinueve, Luciano Meneses. El número ocho, Diego Sobarzo. El número tres, Frank Valenzuela. Son los cuatro jugadores de la línea de fondo que va a tener Provincial Osorno el día de hoy. Con el número seis, Cristian Gelbes. Con el número dieciocho, Leonardo Uribe. Con el número treinta y dos, Gustavo Castro. Número catorce, Quigan Delgado. Número once, Sergio Riffo. Y el número nueve, el polaco, Diego Viel. O sea, completamente, equipo que gana, repite. Ese fue el equipo que enfrentó a Fernández Vial allá en Concepción. Ahora el mismo equipo, con cuatro delanteros, muy ofensivo, como siempre Diego Martínez, y ahí Leonardo Uribe que está ocupando el puesto de Joaquín Romo, que hoy día cumple su fecha de sanción. Sí, como dices tú, un equipo ofensivo, y bien es como el equipo que busca Diego Martínez, al momento del año pasado, un equipo que quiere ser muy frontal, que quiere ser prácticamente con el mayor porcentaje de ataque, más que defensivo durante el partido, y así se ha ido viendo. Recordar que Diego Martínez lo dijo durante el primer partido cuando fue el tiempo a Valdivia, que si bien se había ganado en Valdivia, pero igual iban a haber partidos buenos, partidos malos, porque había muchos equipos también que le iban a proponer, o ya iban a saber un poco cuál era el juego provincial Osorno. Entonces, siempre la idea es comenzar atacando, comenzar tomando la iniciativa del partido, con tal de que el resultado siempre pudiera a favor del del caso Osorno. Sí, bueno, un deporte es Concepción que viene en la tabla, muy complicado, luego de la victoria ayer, por uno a cero de San Antonio Unido, quedaron colistas, por ahora van a entrar a jugar este partido como colistas de de provincial, frente a provincial Osorno, pero es un equipo que viene muy complicado, se dicen, según los medios de Concepción, si no llegan a ganar hoy día, vamos a tener un técnico menos en la categoría. ¿Diego? Sí, o sea, si vemos la tabla de posiciones, por lo menos lo que es. Sí, vamos, perdona Gabriel, vamos con Alejandra Ulloa abajo y con un nuevo entrevistado. Diego, mira, no sé si me alcanza la cobertura hasta allá, pero quiero contar que fui a la barra de Concepción. Así que yo te voy a transmitir lo que me dice un hincha aquí que estuvo conversando con conmigo, perdón, Marcelo Palma. Él me cuenta que llegan aproximadamente dos buses y que quiere adherir sus felicitaciones a la celebración de nuestra ciudad, eso primero que todo, y que está muy contento porque dice que el recibimiento que se dio acá en Osorno fue muy bueno, fue muy expedito, y en otros lugares han tenido problemas, y que independiente del resultado, ellos esperan un bonito evento porque hasta el momento están últimos, pero sí esperan poder repuntar el día de hoy. Así que les doy pase de nuevo a la caseta y voy viendo aquí que se viene el día de hoy. Muchas gracias, Alejandra, que estuvo conversando con la barra de, con la hinchada visitante, con la hinchada de Deportes de Concepción. Y me recibieron súper bien, ¿Ah? Sí, obviamente, claro, qué bueno que. Unos caballeros. Qué bueno que la hinchada visitante, siempre lo ideal es que se comporten como la hinchada de Provincial Osorno, se intenta comportar, lo hace, y no hemos tenido problemas con con ellos, y espero que no lo sean toda esta temporada, así como no lo fue la temporada pasada. Lo comentábamos, Concepción que viene bastante complicado en la tabla, pero que viene con un juego bastante claro, que intenta jugar al fútbol, que intenta mover el medio campo, que no le han resultado las cosas. La semana pasada se llevó bastante crítica el portero Obregón de Deportes Concepción, y como lo comentaba, lo que dice la prensa Lila es que si no se gana este fin de semana, vamos a tener un nuevo técnico caído en la segunda división. Sí, sí. Diego. Eh, vamos con Ale. Ahora. Sí, vamos contigo Ale. Vamos Ale. Ahora estamos con la voz femenina acá, que nos están acompañando, estoy con Angie Pinuer para Tribuna Deportiva. Angie, ¿Cómo estás? Hola, súper bien, aquí ansiosa, esperando que empiece el partido. Estamos esperando que nos vaya súper, súper bien. Sí, de todas maneras, hay bien esperanzados que va a salir todo perfecto hoy día y va a ganar el provincia. Vamos a esperar, sí, todas las voces de usted, todas las ganas, aquí la están acompañando, veo. Así que espero que todos los que están aquí también nos ayuden con un gritito para usarnos, ¿Sí o no? ¿Pueden? ¿Pueden? Ya, a la cuenta de tres, por favor. Uno, dos, tres. ¿No se escucha, Ana? Y ahora vamos a ir con la otra, ya, ya, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Eso, está prendida la gente aquí en el estadio. Adelante, caseta, vamos. Está con todo Ale. Gracias, chiquillo. Sí, está con todo Ale. Y vi que estaban grabando ahí los muchachos la entrevista con la Ale, así que lo invito a seguirnos en Instagram, en Tribuna Deportiva 103.5, también en Facebook, etiquetarnos en sus historias para que nosotros los vayamos viendo, las personas que nos están escuchando en casa, que nos están escuchando en el auto, que están acá en el estadio, así que ahí los invito. Volvemos con Gabriel y lo que pensamos de Deportes Concepción. Sí, sí, respecto a lo que consultábamos, ¿cierto? Lo que estábamos hablando, es un, yo creo que un momento incómodo un poco para lo que es el entrenador de de Concepción. Le toca un partido de visita contra un gran equipo como Provincial Osorno, y con ese interrogante de que si no gana, más que el empate o o la derrota, es si no gana el equipo de Concepción, que además está muy en duda lo que es la continuidad del del entrenador de Deportes Concepción. Ahora no, no sé qué tan grave será, en cierto, un comienzo de campeonato, pero más que nada, como hablábamos anteriormente, es por la historia del club, o sea, está aquí en Deportes Concepción, un equipo grande que aspira a poder ascender, y el año pasado ya estuvo a minutos de descender a la tercera división, fue echado con el lindo Román en esta vez que roba Rebolledo, y salvaron la categoría, entonces, la esperanza del hincha este año de Concepción es no volver a pasar por lo mismo, por ese sufrimiento, ¿cierto? De estar peleando al descenso, sino que estar peleando arriba a lo que es el ascenso la primera vez. Sí, bueno, Deportes Concepción, no vamos a negar la historia que tiene Deportes Concepción en nuestro fútbol nacional, así que va a ser un lindo partido, va a ser un partido complejo, que viene uno de sus grandes figuras, el arcángel del gol, no viene porque tiene una lesión bastante complicada, así que es una baja bastante complicada para el equipo Lila. Sí, sí, están realizando las bajas de Deportes Concepción, por ahí tiene tres jugadores lesionados, y dentro del más complicado que se puede, que se puede decir, o el más de renombre, más bien dicho, es Gabriel Vargas, o sea, su primero, su capitán, que tiene un desgarro del escritivial, entonces un desgarro del escritivial no tiene menos de un mes de recuperación, tres semanas, después ya viene otro instituto deportivo. Y aquí está el Partido Médico de Deportes Concepción, tiene a Gabriel Castillo, una fractura de peroné, esos son meses de recuperación. Patricio Troncoso, una fractura de tibia. Tiene a Francisco Tapia, con rotura de meniscos, y Francisco Lara, con una molestia muscular. Y mira, Gabriel Vargas sí aparece dentro de los convocados del día de hoy. Aparece, o sea, se recuperó Gabriel Vargas. Aparece dentro de los convocados, probablemente vaya a la banca, ya viene de un par de partidos sin jugar en Concepción. Sí, pero en comparación a la zona basada, tiene evolucionado más que una fractura peroné, seguramente en el partido que tuvieron de la fecha anterior, donde fueron derrotados. Qué bueno que vengan estos tipos de jugadores nuevamente aquí a nuestro, a nuestro estadio, a nuestra cancha, para darle un poco más de esa zona a estos partidos. Durante la semana también supimos cuáles van a ser los resultados de esta Copa Chile, contra quién va a jugar Provincial Osorno. Durante la semana había, se había dado una posible, un posible fixture de la Copa Chile, que se iba a jugar los equipos regionales versus los equipos de segunda división, luego los ganadores contra la primera B, y así los ganadores contra la primera. Luego, el día miércoles, salió un trascendido de que finalmente no se iba a hacer así, que se va a hacer por zona, zona norte, centro norte, centro sur y sur, donde obviamente nosotros estamos aquí en la zona sur, junto con Huachipato, junto con Newlands, junto con Curicó, Concepción, Vial. El día jueves hicieron las, el sorteo, donde conocimos a nuestro rival y vamos a tener que ir al parque municipal de Valdivia a jugar ese partido de solamente de ida, porque no hay partido único allá en Valdivia. Diego. Un partido único, yo creo que la presión la va a tener nuevamente el equipo Valdivia, finalmente recordar que Valdivia perdió con Osorno, perdió local en el segundo. Osorno ya tiene esa confianza, así que creo que ahí la la presión va a tener el equipo local. Osorno recordar que toda la gente que fue a hasta Valdivia, creo que no va a ser menor tampoco en lo que es la Copa Chile, Diego. Sí, vamos a seguir hablando de eso, pero estamos, bueno, ya salen los arqueros a a a calentar, pero estamos, vamos nuevamente abajo con con la Ale. Ale. Diego, estamos aquí con Fabián Álvarez, porque lo veo toda, toda, todas las semanas con toda la familia aquí, así que primero que todo, Fabián, por la lealtad, por la lealtad con Provincial, no solo te tenemos un regalo de parte de la deportiva, mira que tuviste suerte. Escúchalo, Fabián, por favor, a la caseta, al público, que nos está acompañando. Fabián, ¿cómo estás hoy día? Cuéntanos. Bien, muchas gracias, con las ganas que nosotros no gane hoy día nomás, y que se paquen a los tres puntos en casa. Así es, veo que te veo acompañado, cuéntanos con quién estás. Ando con mis dos hijos, con mi hermano y mi papá. Excelente, y veo dos hijos iguales, ¿están como repetidos o no? Sí, son mellizos. Muy bien, así que vamos a felicitar muy bien, Fabián, al papá también, muchas gracias, porque siempre están aquí acompañando. Así que yo, ustedes, algún grito, ¿cómo nos vamos a quedar así? Así que voy a esperar el grito de un, dos, cuatro, cinco, y todos los que están atrás en la cuenta de tres, o son, no. Porque como ustedes ven, ya están saliendo, así que tenemos que darles ánimo, por supuesto. Ya, pues, gracias ahí, vamos. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? ¿Quién es? ¿Quién es el varón? ¿Quién es la buena voz? Ya. Ya. Uno, dos, tres. Ya, chi, 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 le, 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 chi, 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 le, le, vosotros decimé. Gracias, chiquillos, muchas, muchas gracias por la buena onda y doy pase a mis compañeros que están ahí en la caseta. Gracias. Muchas gracias, Ale, que estaba ahí nuevamente con un auditor de Tribuna Deportiva, le regalo un caso desde una deportiva que pueden escuchar los martes, miércoles, jueves, desde las diecinueve horas, hay dos días martes, muy dibujos, o algo, es dos días miércoles está un bucarré, dos días jueves, Alejandro Díaz, de todos los invitados también. Ya comienzan a salir todos los arqueros, en cualquier momento van a ser los jugadores, ya se ven ya los muchachos de Concepción también, así que ya comienza a tomar forma. Un deporte de percepción que también va a tener práctica, es como sí, sí, Fernández Pial, el partido que le tocó por Copa Chile y a Concepción, hay más que quienes local, quienes visitan finalmente, como decíamos, juegan en el mismo estadio, es un gran reunido, quien haya sido local, juega en el mismo estadio, así que no tiene mucha incidencia, ahora es un bonito partido, sí, de hecho ahora vienen saliendo los arqueros a hacer calentamiento, saludan a su gente también que están allá en el sector del Morro, para quienes no escuchan y quienes no han llegado, hay hinchada de Puerto Concepción, que está en la zona de Bolesía del Morro, ya fácil unas 50 personas de Concepción. Sí, cuando ya comiencen a salir los muchachos, los jugadores, el once inicial de Provincial Osorno a hacer el precalentamiento, también van a salir los suplentes ahí, también a calentar un poco, entre aplausos lo reciben, obviamente, la gente Osornina, sigue llegando la gente aquí al estadio Rubén Marcos Peralta del Complejo Deportivo Parque Chot. Si la gente quiere, recordemos que quiere venir al partido, que todavía esté pensándolo, todavía quedan entradas, lo pueden hacer en móvil ticket, o la gente que es adulta mayor también la puede venir aquí a comprar directamente en caseta por calle Pilma y Ken, todavía se están vendiendo las entradas, no sé cuántas quedarán, no tenemos la información, pero todavía se puede. Lesionados y bajas en Provincial Osorno, la de Joaquín Romo, ya lo comentábamos, que esta semana cumple su fecha de sanción. Luego está el Chiquisoto. ¿Sí? Vamos contigo, Alejandra. Sí, Ale, te escuchamos, Ale. No, parece que la Ale no nos escucha, nosotros tenemos un problema con la Alejandra, así que en cualquier momento volvemos con ella. El Chiquisoto lo comentaba, que tiene, se debería estar por volver a los entrenamientos, lo mismo que Domínguez, que también ya debería poder comenzar a entrenar, está en proceso de recuperación, y el resto, bueno, Melo, que tuvo una fractura nasal, si no me equivoco, fue operado, pero debería estar ya para el partido contra Rengo, en dos semanas más, recordemos que van a ver, viene ahora la fecha FIFA, y luego viene Semana Santa, así que no vamos a tener un, vamos a tener fútbol, van a tener tiempo los muchachos para descansar. En tema de números, Provincial Osorno está en el quinto lugar, de ganar Provincial Osorno se queda en el mismo en el mismo casillero, ya que por los partidos jugados no alcanza a a los equipos como Lautaro de Wynn, como Trasandino, como el Imache, que ganaron su partido esta semana, y que bueno, no lo podemos alcanzar en el tema de puntaje, pero la idea es seguir manteniéndonos ahí, manteniéndonos en esta zona, desde los cinco hacia arriba, Gabriel Muchacho. Sí, sí, lo sigo manteniendo ahí en la zona, y esa es la idea, o sea, te das cuenta que recuperando el nivel de repente de una semana a otra, un buen resultado, te vuelve a meter, entonces es un poco la clave también de los comienzos, ¿cierto? Las primeras siete o ocho fechas que ya comienzan a tomar distancia, y de repente los punteros de los siguientes equipos, lo mismo abajo, o sea, si te empiezas a perder, a perder, te vas alejando cada vez más, ya del penúltimo, ¿cierto? Del antepenúltimo, y ese es lo que enfrenta hoy en día a Concepción, Osono está al inverso, o sea, Osono está ahí, que si gana, se vuelve a meter arriba, ¿cierto? Empezar a ver ya si los rivales ganaron, que van a empatar, empiezan a enrolar puntos, entonces, nosotros quiero conversar en algún momento también en el programa que tenemos durante la semana, de lo importante de ganar de local, o sea, Osono, si bien tiene dos triunfos, dos derrotas, recordar que tres encuentros han sido de visita, solamente uno de local, entonces, lo que es el balance también es positivo, o sea, ha ganado dos partidos de visita, y eso también habla bien del equipo, y solamente hay que comenzar como a fiatar, ¿cierto? Comenzar ahí a a concretar lo que es los partidos de local. Sí, antepicio sale los jugadores de Deportes Concepción a hacer el trabajo precompetitivo, pero vamos nosotros acá a la parte baja con Alejandro Ulloa, que está con un nuevo entrevistado. Diego, aquí estamos con Cristian Soto, junto a su familia, a sus señores, su hijo, así que no podemos dejar de entrevistarlos, por supuesto, para Radio Antillanca. ¿Cómo está don Cristian? Bien, bien, por aquí estamos apoyándonos todos hoy día. ¿Cuánto tiempo apoyándonos? Ya todos los años, ya como cuatro años más o menos, pero este año ya. Así los veo y con sus camisetas y con todo el power aquí esperando que Osono nos vaya súper, súper bien, así que agradecer. Y usted, señora, cuénteme. Hola. Hoy día vinimos porque, bueno, cuando hay partidos vinimos, tratamos de venir siempre porque para apoyar a Osono llega harta gente y es entretenido, es como familiar, mucha gente, por eso queremos incorporar al máximo para que vea esto y sea divertido en todo. Esa es la idea de compartir en familia. ¿Me deja entrevistarlo él? Ustedes son los papás, así que pregunto, pregunto. Ok, ¿cómo va a ir hoy día? Eh, yo creo que es muy bien. ¿Ganamos? Sí. ¿Andémosle nomás? Andémosle nomás, sí, me gusta, con harta fuerza. La gente que igual está, me están esperando, ya están los chiquillos acá en la cancha, así que vamos a dar un grito, igual como lo hemos hecho allá por Osono, a la cuenta de tres. Un, dos, tres, dos. Fuerte, no se escuchó nada. Ya, de nuevo. Uno, uno, dos, tres. Excelente, chiquillo, un abrazo y seguimos con la planta alta. Pase, Diego, para usted. Muchas gracias, Ale, nuevamente ahí con otro entrevistado ahí en la parte baja de de nuestro estadio. Eh, bueno, esto voy a copiarle un poco a Carlos que lo hace de siempre. La gente que nos está escuchando, que está escuchando Tribuna Deportiva, que está aquí en el estadio, a ver si puede levantar sus manos y nosotros saber aquí quiénes, quiénes nos están escuchando. Yo sé que aquí al lado tenemos uno que ya está levantando la mano. Ahora ahí abajo, a ver quién, al frente, quiénes están levantando la mano con Tribuna Deportiva, que nos están escuchando aquí, justo en la parte baja, también de ahí otro. Ahí todos. Sí, ahí todos escuchando Tribuna Deportiva de Radio Antillanca. A la parte, al frente, habrá alguien. No alcanzo a ver, yo estoy. Ahí está levantando la mano, mira, justo en la parte de la lata blanca. Ahí está. Ahí está. Levantando la mano, le mandamos un saludo por estar escuchando Tribuna Deportiva ahí con la camiseta de Provincial Osorno. Toda la familia, en la familia, el hija parece que sí. Sí, ahí está, nos levanta el dedo. Muy bien, muchas gracias por escuchar Tribuna Deportiva, por seguir esta previa con nosotros, por venir al estadio. La gente que nos está escuchando, lo decíamos, que está en la casa, que está en el auto, que viene. Ahí hay dos más. Muy bien, levantando las manos también con Tribuna Deportiva. Nos pueden etiquetar en Instagram, subir una historia ahí, Tribuna Deportiva, ciento tres punto cinco. Nosotros la compartimos y sabemos todos los que están con nosotros, todos los que están con Tribuna Deportiva, porque en Tribuna Deportiva, como lo hemos dicho, somos todos. Sí, un saludo a toda la gente que va llegando al estadio, la verdad que que agradable también que se vaya recuperando esto, ¿cierto? Va poder hacer la previa, que la gente nos vaya, nos vaya escuchando, que pueda llegar con calma al estadio, recordar que la entrada, ¿cierto? Del del público está por calle Cochran, y por calle Pilma y ¿quién? Sí, porque por la la entrada normal, ¿cierto? Que está en la parte de la esquina, ¿cierto? Del banderín del córrer, se encuentra cerrada porque ahí está la ambulancia, o sea, está estacionado en este momento la ambulancia, así que la zona habilitada para el ingreso es justo la mitad de cancha en la zona de calle Pilma y ¿quién? La que sube directamente hacia el hospital. Sí, yo pensaba que hoy día iba a estar helado, que iba a ser frío, ya eh si vino marzo y los primeros días hubo mucha lluvia y yo dije pensaba que hoy día íbamos a estar igual, bueno, eh abrigarse la gente que vaya a venir porque ahora hace calor. Sí. Ahora hace sol, pero en un rato más, la verdad es que va a ser un frío, así que tráiganse un poleroncito para después el partido, para las ocho treinta estar saliendo acá del del estadio. Yo estoy un poquito complicado en la garganta por los cambios de temperatura, así que bueno, a todos nos pilla un poco eh en esta época la llegada del otoño. Sí, no, de todas maneras, el carnet de repente también digito ahí ya no empieza. Chucha, sí, el carnet y recién tengo veintitrés, pero quiero pensar en el resto del equipo. No, el resto del equipo está ahí intacto, lo veo aquí, pero ya están tratando de tomar la siguiente, como que ya de pie no 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 dan más de las seis de la tarde, yo creo. Sí, no, además que tenemos un uno de nuestros compañeros muy complicado con un pie, así que eh decía que estaba estaba llegando la hinchada, hinchada estaba el pie derecho que tiene Carlos González, eh que toda la zona derecha. Toda la zona derecha bastante hinchada, así que ojalá que que por la suerte no fue nada grave y ya está con nosotros y ahí va a estar en en cualquier momento ya para relatar. Esperemos que una victoria de provincial Osorno que nos ayudaría bastante. Es muy complejo jugar con estos con estos rivales que se van a venir a jugar todo como Deportes Concepción, que tienen que que ganar, que comenzar a ganar al punto y y bueno, esperemos que que Osorno eh pueda pueda concentrarse, a veces jugar de local, tiene mucha más presión que ir a jugar de visita. Sí, de todas maneras, ¿sabes lo que hacíamos? Un partido contra el Sandino, ¿cierto? Primer partido de local que fue con tres mil quinientas personas estaba estaba por ahí esa esa presión, ¿cierto? Después de también haber sido parte de la noche o la tarde, Taurina que se jugó contra Ranco, que también llegó bastante. Diego. Diego. Pero Osorno tiene que empezar a jugar con eso, o sea, estamos en en una ciudad en la cual. Diego. Nos comenzamos ahí a acostumbrar con lo que es la hinchada. Vamos Diego, hasta la ley esperando. Sí, vamos contigo, Ale. Miren qué maravilla tengo acá, acérquese por favor. Viene la hincha más chiquitita de tres meses. Mirenla, que la tengo al lado mío. La Leonor. La Leonor. Vamos a esperar que Leonor sea nuestra Cábala y que Osorno le vaya súper bien. Verónica. Señora Verónica, por la radio de Sillanca, ¿qué espera hoy día? Porque la veo que viene en familia, viene consumidito, todo. Primera vez que venimos todos al estadio, viene la Leo incluida, así que la razón de la suerte no va a poder ser Cábala. Muchas gracias, así que le voy a tomar una foto y le agradecemos la buena onda y que Dios proteja a mi bebé, porque es preciosa. Y súper contenta, como le digo, un lindo panorama en familia. Así que adelante, estudio. Muchas gracias, Ale, nuevamente ahí con un nuevo entrevista. Tres meses la nueva hincha de de Provincial Osorno. Ojalá sea Cábala el día de hoy. Agradecemos. A Pedro Muñoz Mol, que está escuchándonos, ahí nuestro corresponsal, allá en Santiago, nos dice que Gabriel Vargas sí va citado y como un cambio en el arco, nos dice que no va a ir Obregón, que ha sido el portero titular. Él fue ofrecido acá a Osorno, junto con los tres muchachos que vienen de Temuco. Bueno, en ese momento se confirmó que llegaba Diego Figueroa, así que él no no finalmente no llegó acá al equipo de Osorno. Se fue a Concepción, hubo muchas críticas la semana pasada y esta semana no va a jugar, sino que va a ser Diego Matamala, que es el cupo de jugador sub veintiuno. Así que se viene, nos la está pasando muy bien allá el muchacho. Le enviamos salud también a a Pedro por por esta información. Le agradecemos. Allá en Santiago, obviamente, nuestra señal en vivo no llega, así que nos debe estar escuchando por seguramente la señal en vivo en Radio Antillanca eh slash señal online, ahí nos pueden escuchar, también nos pueden escuchar en Facebook, en Tribuna Deportiva, nos pueden escuchar en YouTube, en Tribuna Deportiva ciento tres punto cinco, también nos pueden escuchar en Osorno en vivo, agradecemos a Juan Luis Rubilar, que es su eh director, también a las cascadas noticias, su director Sergio Turra, también hoy día, ahora conéctate con su director José Santana, muchos medios para vivir este este partido, pero una sola pasión, la pasión por el fútbol. Sí, un saludo a todos los muchachos ahí que que llevan mucho tiempo siguiendo siempre todo lo que pasa en en la ciudad, apoyando lo que es el deporte, el deporte local, así que un abrazo ahí a a Juan Luis, a Sergio, a a José Santana también. La gente ya comienza a tomar forma la ¿Cuánta gente crees que hay aquí en el en el estadio? Creo que fácil uno mil quinientos, dos mil personas. Uyito, ¿cuánta gente crees que hay en el estadio? Dos mil personas. Dos mil personas y se la estuvo contando, lo vimos muy concentrado. Sí, está concentrado contándolo a la gente que hay aquí en el estadio. Sí, bueno, es lo bonito. Sube, hay unas remodelaciones que se están haciendo acá en el en el estadio, hay unos cambios de tablones que se deberían estar. Esa es nuestra remodelación. ¿Ah? El cambio de tablones en la remodelación. Claro, no es la gran remodelación, la verdad. Nosotros como que hemos estado en otro estadio, la verdad, siempre lo decimos que una envidia sana cuando fuimos a Nicolás Chaguán, cuando estuvimos en Concepción claramente, esperamos que algún día eh podamos tener un un estadio de ese calibre acá, pero por mientras eh sigue siendo tan acogedor y esperemos que hoy día vuelva a ser el cementerio del elefante y que dejemos un grande de nuestro fútbol chileno. Sí, sí, no de todas maneras. Yo creo que la esperanza que tiene todo hincha, todo hincha son nino, ¿cierto? Que que podamos tener un un estadio de de esa envergadura como lo es Temuco, Huertomont, lo comentamos también hace un par de semanas, o sea, yo creo que dentro del sur los que se quedaron cortos ahí de de estadio, de cancha es Valtilla y Osorno. Pero aún más Osorno, ¿cierto? Por la historia, eh, por lo que se ha jugado, ha estado en competencia internacional, y seguimos jugando, ¿cierto? En el mismo lugar, yo creo que todos los años de aquí los hinchas que han estado desde hace mucho tiempo, los noventa, lo único que ha cambiado ha sido el pasto, ¿cierto? De pasar del pasto natural a la la canceta sintética, que ha sido como el único cambio que que ha tenido el estadio, pero que sigue siendo igual de acogedor para para lo que es la hinchada, para lo que es la ciudad, sigue estando siempre en el mismo lugar, ahí el el mítico parque. Sí, bueno, dentro de las novedades de este partido, en realidad fue de la semana pasada, fue Castro, Frank Valenzuela, eh, Visama, que debutaron dentro de esta categoría, Visama, si bien ya había jugado por Osorno, no lo había hecho como profesional, debutó como futbolista profesional la semana pasada, todos entraron muy bien, muy muy bien, entraron los muchachos, y se ganaron un puesto, se ganaron un puesto, bueno, y hoy día tienen a Castro nuevamente siendo titular, Frank Valenzuela también nuevamente siendo titular, y por segunda vez, ninguno de los muchachos que consiguieron el ascenso, eh, están en esta en este partido, eh, para nosotros que seguimos la temporada del año pasado, es extraño, eh, no no verlos en cancha, pero también se da a lo que decía Diego Martínez, de que a veces cuesta el cambio de categoría, y los muchachos se tienen que que acoplar a eso, y sin duda cuando entran, van a tener que quedar el cien por cien como lo están haciendo, uno que entró en esta situación, que va a ser, eh, bueno, su debut, eh, dentro de la segunda división profesional, si es que entrara, es el Pirata Ruiz, que entró dentro de lo convocado, y lo mismo para todos, los minutos que tenga, si es que llegar a entrar, va a tener que ganarse el puesto para que no, no volver a salir. Sí, de todas maneras, igual el año pasado, recordar que el Pirata igual remoto de atrás, cierto, tenía mucha competencia en lo que eran en esos puestos a esa competencia sana, esa competencia que, que ayuda al equipo de todo ir subiendo su, su nivel, y se fue ganando poco a poco lo que es la camiseta, y que fue algunos partidos. Yo creo que va a comenzar de la misma forma, ves que jugó por lo menos, no defraudó, todo jugador sí tiene como cierto parte baja durante el encuentro, pero, por lo que el Pirata demostró mucho, y eso es bueno, o sea, el DT lo conoce, sabe en qué momento lo puede utilizar, y ojalá que ahí el Pirata pueda, puede aprovechar y se puede ganar la oportunidad. Sí, bueno, una de las bajas que nos sorprende nuevamente, que no está, que la gente lo pide, es Lucas Benavides. Lucas Benavides nuevamente no está, pero Lucas Benavides lamentablemente está en una posición donde Bielkevich está haciendo goles, es el goleador del campeonato, el polaco, entonces es muy complicado para el pobre Lucas Benavides, que la tiene que remar contra el polaco, que está imparable, cuatro goles ya lleva, y el goleador de la categoría, Diego Bielkevich. Sí, 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 bueno, como vamos, vamos nombrando ahí, el equipo toma forma, y bueno, el polaco ha estado muy bien, o sea, y ustedes también lo conversaron, ustedes lo vieron en directo ahí en el en el partido con con Fernández Vial, muchas veces la cuando también se ve por televisión, o se ve la transmisión en vivo, pero los movimientos siempre que hace Bielkevich, o que o que puede ir jugando, cierto, sin balón durante el partido, es importante. Eso es lo que decíamos, que no, un jugador que que corra por correr, o sea, muy estratégico en ese sentido, tanto defensiva como ofensivamente, cuando va va la defensiva, pues lo general es Bielkevich quien saca el balón, o sea, el primer hombre que está ahí de la barrera defensiva para para poder sacar estos balones, y luego hacia arriba. Entonces, es muy inteligente en ese sentido jugando, y también ha encontrado esos jugadores que le han dado apoyo a lo que es su juego. Bueno, Romo, que que se encuentra hoy día con fecha de suspensión, pero que se la ha visto en los otros partidos, con el mismo Le Uribe, con Riffo, con Kilian, que que son jugadores que se han ido complementando muy bien. Sí, bueno, es complicado para los muchachos cuando salen, nadie quiere salir, y menos en estos cuando el equipo está así, cuando el equipo, el que entra, lo hace tan bien como el que salió. Por ejemplo, para Joaquín Romo, ya se ganó un partido sin él, este va a ser otro, y como el nivel que está mostrando los muchachos, él va a tener que entrenar al doble para poder entrar nuevamente como titular. Sí, sí, pero como dijo recién, o sea, es la parte linda de de esto, de. Sin duda. De esa competencia sana que te ayuda el equipo, cuando, bueno, un profesor por ahí, un entrenador que que siempre dice que que esta es la competencia más sana que existe, ¿cierto? El del hecho de que si tu compañero al mismo puesto sube su nivel, te obliga a ti personalmente a tener que incluirlo aún más. Entonces eso va apoyando el compañero, el compañero lo va viendo, y te va aplaudiendo también, o sea, cuando viene el equipo lo va a agradecer, y el equipo va a querer como estar prácticamente al mismo nivel, así que la gente se le pide también ahí que que apoya al club, que si no así está a un jugador que no se genere como este tipo de muchas veces como de especulaciones, sino que claramente el entrenador tiene que tener por ahí sus razones, o sea, se dijo que era netamente. Fútbolístico. Fútbolístico, recordar que es el entrenador, el cuerpo técnico que le hallan con los jugadores durante toda la semana, si el jugador durante la semana a lo mejor no tuvo buen entrenamiento, a lo mejor no está por un buen momento golístico, a lo mejor no está en condiciones de jugar el fin de semana, porque hay un compañero que está mucho mejor. Yo lo vimos y ya entró el Pirata Ruiz a la convocatoria, a lo mejor es el jugador que le puede dar alguna clave por ahí el segundo tiempo. Sí, y también recordemos que son siete solamente los jugadores que van a la banca, donde un puesto sí o sí lo tiene que ocupar el arquero, ya tenemos seis, y nos podemos llevar solo delantero. También tenemos que llevar jugadores que puedan cumplir en la defensa, también tenemos que llevar jugadores que puedan cumplir en el medio. Entonces, claramente la convocatoria se hace muy complicada, y como lo decía, ya como esta semana quedó afuera el muchacho Pérez, que el argentino su categoría es un 23, quedó afuera lamentablemente porque tanto delantero no necesitamos. Vamos nuevamente abajo con la Ale. Diego, hola, mira, estamos aquí con el señor Felipe Vallejos. Ahora sí, don Felipe, ex presidente, tengo entendido, de Provincial Osorno, ¿así es? Un gusto saludable, ¿qué espera el día de hoy? Bueno, primero que todo, súper contento por la cantidad de gente que hay. Creo que la comunidad está respondiendo súper bien al YouTube, y obviamente quedan con los tres puestos, pero más importante por lo que están haciendo los muchachos, tanto dentro como frente a la cancha. Estamos también esperando que le vaya muy, muy bien, y agradecer que esté aquí apoyando, y lo veo con camisetas blancas, azules, de todos colores, la cábala, ¿o no? La cábala es la blanca, este año creo. Dice que la cábala es la blanca, a ver, muésela, excelente. Lo veo al público lento, sí, aquí no, no hay ruido, nada, 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 así que vamos a hacer una hora y a la cuenta de tres. Uno, dos, tres, vamos. Eso es, gracias Diego, adelante ustedes. Muchas gracias Ale, ahí con la, con la gente de Osorno, que este, este equipo, estos muchachos, el año, la temporada pasada enamoraron a, a la gente nuevamente, tanto así que cuando uno va por la calle, ve gente con su camiseta sornina, ve con su, con su gorro, ve a la gente hoy día que está llegando, está llenando el Rubén Marcos. Para mí, va a haber mucha más gente de la que hubo contra Sandino, así que la gente está enamorada, bueno, en lo personal, por ejemplo, mi sobrino, muy contento de venir al, al estadio, viene siempre acá a jugar de local, y hoy día con su camiseta por primera vez, y eso bonito también, que los niños se entusiamen, que los niños se enamoren de este club, que se enamoren así como, como lo hacemos todos, así que los niños, los, los adultos, los jóvenes, el adulto mayor, todos apoyar a Provincial Osorno. Ya comienzan un ambiente muy distendido, ¿ah? Muy distendido, muchachos, cuando también ya se están, ya están entrenando los, los árbitros en el, el calentamiento de Provincial Osorno, muy distendido, con alegría, entrenando, están pateando los muchachos al arco, ahí probando las manos de, de Diego Figueroa, pero, pero acá, al otro lado, los muchachos de, de Deportes Concepción, una cara un poco más preocupada, cuando ya comienzan a llegar acá los, los, los que van a estar en el partido, que Carla González ya viene llegando aquí, bueno, estaba hace bastante rato, viene entrando la caseta, el Gato Videla, también ya lo vamos a presentar, estamos esperando a Sergio Conejero, equipo completo hoy día, para no solamente jugar un partido por la segunda división, también se va a jugar la copa que vienen, que están trayendo por ahí, que es la copa conmemorativa por esto, son 275 años lo que cumple Osorno, si no me equivoco, ¿no? Si no me equivoco, vamos a buscarlo, son 275 años, o 265 años que cumple Osorno, quedé muy corto, muy corto, le quité unos 200 años Osorno, 465 años cuando se fundó San Mateo de Osorno, hoy día Osorno y se va a jugar esa hermosa copa que está ahí abajo, así que una copa conmemorativa que estuvieron presentándole ahí los muchachos de Provincial Osorno junto con el alcalde, así que un bonito partido que se va a vivir, como ya lo hemos mencionado, bonito día, todo en esto en el marco de la segunda división profesional. Sí, exacto, esa copa conmemorativa se la lleva el equipo que tenga el triunfo, en caso de empate se lo lleva la visita, como ha sido en distintos partidos cuando se juega algún tipo de copa conmemorativa. Sí, lo decía este anterior momento, eso no se le debe mucho mejor ánimo, y la gente tiene que ir a la banca haciendo el llamado rondito, o tontito como le llaman a algunos acá en el sur, y Concepción un poco más tenso en el ambiente, se nota ahí el calentamiento y todo, cuando ya Concepción se siente las pifias porque está entrando al túnel para ir al favorín Diego. Sí, ya comienzan los muchachos, bueno Concepción ya se está yendo completamente, vamos a ver si juega a Gabriel Vargas. En una semana más, en mayo, vamos a tener a San Antonio unido acá en el estadio. ¿Vendrá Esteban Paredes? Aunque ayer se retiró Esteban Paredes, él dijo que quería jugar por San Antonio. ¿Tendremos a Esteban Paredes acá en el parque shot? No, no creo, la verdad, yo creo que ya cerró esa etapa Esteban Paredes, ya creo que está descartado que pueda jugar en San Antonio, creo que más de algún partido va a estar, pero en su rol, cierto, de ahí, de directiva, a lo mejor del club o algo por el estilo, pero ya jugando muy difícil, ya ayer creo que lo dijo, que eran sus últimos pasos en el fútbol, así que no creo que pueda estar ahí en ese lado. Oye, ahora, yo estaba hablando con un amigo que viene caminando al estadio, esto también hay un mensaje para la gente, que me dice que no pillaba estacionamiento, que lo tuvo que dejar a la, lejos, lejos. Claro, no, es que a esta hora, cuando quedan, ¿cuánto? 10 minutos para que comience el partido, 15 minutos para que comience el partido, cuando ya se va a Provincial Osorno, sigue llegando gente para encontrar estacionamiento, yo creo que lo más cercano a carrera. Claro, no, yo creo, yo creo que si viene de camino y encuentra un estacionamiento lejos, déjelo ahí, porque más cerca que eso no va a encontrar. Sí, no, así que ya, por lo menos el estadio ya, por lo menos parece que aquí en Pilmayquén ya dejó de entrar gente, o no, no, sigue entrando gente, así que ya comenzamos a terminar con esta previa, ya calienta Carlos González, ya calienta Gato Videla para hacer el relevo, yo creo que cuando llegue Sergio nos va a dar ahí el feedback de cómo está afuera este, creo que porque sigue entrando gente, pero no tenemos la imagen desde fuera, a ver cómo está, cómo está el ingreso, cómo está la fila, así que ahí vamos a tener un poco la información cuando llegue Sergio por acá. Sí, ya comenzamos a despedir esta previa, le despedimos a Gabriel Triviño, en cualquier momento nos reencontramos ahí en el término del primer tiempo para analizar lo que va a ser, y le damos la bienvenida a Carlos González Treuco, nuestro relator Carlos, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿qué tal? Gusto de saludarte a ti y a toda la gente que ya está en sintonía de Tribuna Deportiva, la gente linda que sigue el 103.5 Radio Antillanca de Osorno y Tribuna Deportiva en una tarde maravillosa, un día espectacular, temperatura ambiente bastante grata a esta hora, para lo que es el fútbol acá en Osorno, en el estadio Parque Chot, donde van a jugar los elencos de Provincial Osorno y Deportes Concepción, ya tenemos un público cercano, atención a las tres mil personas, tres mil espectadores, y un poco más, y una barra bulliciosa de Deportes Concepción que se ha instalado en el sector norte del estadio, sabiendo el Parque Chotac en Osorno, ya se nos viene el fútbol, ya no queda nada, vamos a saludar también a Roberto el Gato Videla, que se suma al equipo de Tribuna Deportiva, acá en el 103.5, Gatito, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Carlito, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Antillanca, acá estamos en una tarde preciosa para el fútbol, con mucha gente, yo creo que quedaste corto, Carlito, yo creo que ya van cuatro mil personas. Está toda la tribuna llena, y al frente ya está tres cuartos, y detrás del arco norte, está casi lleno, así que cuatro mil personas yo creo que van a ver esta tarde. Y un poquito más, Diego, ¿qué te parece? Sí, yo creo que están en lo correcto, hay mucha gente en el estadio, se vendió completo el día miércoles, ya está completo el sector, el de Arica, así que el sector norte del estadio, también se ven bastante gente de Deportes Concepción, así que yo creo que vamos a estar rondando, yo creo que vamos a estar rondando las cuatro mil personas al día de hoy. Perfecto, ya estamos ahí cercanos a los cuatro mil espectadores acá en esta jornada que ya pronto comienza, que ya nos regala la linda, la redonda emoción del fútbol, aquí por cierto, en el estadio Parque Chodosorno. Vamos a comenzar ya rápidamente a revisar la formación del equipo local, la formación del equipo de Deportes Concepción, vamos a conocer también la trilogía referil, y antes un saludo especial también para nuestros gentiles patrocinadores, aquellos que dan vida a esto que es tribuna deportiva desde el Parque Chodos. Agradecemos a Calem Rawe, escuela especial de lenguaje diseñada para las necesidades educativas de las niñas y niños con trastorno específico de lenguaje. Todavía tenemos cupos disponibles para medio mayor y kinder. Escuela Calem Rawe, totalmente gratuita en Chile, en cuatro cinco cuatro, en Rawe Bajo. También vidriría de sur, tecnología en ventanas PBC. Línea americana y europea, líderes en el sur de Chile. Los carreras esquina bulnes con los seis cuatro dos veintitrés treinta y nueve setenta y tres. Saludamos carillosamente a todos nuestros auditores, a nuestros hinchas de provincial Osorno que vienen rumbo todavía al estadio, a quienes están ya acá adentro. Hace un rato yo estaba escuchando muy atento ahí los saludos de Diego, de Gabriel, para toda la gente que está en tribuna, para ustedes un abrazo especial porque claramente están conectados con Antillanca Los Hornos. Y yo quiero saludar a un buen amigo que nos vino aquí a a manifestar su cariño, su muestra de amistad y de afecto a Carlitos Arriagada. Saludos para ti amigo, un abrazo grande, gigante, que por cierto nos trajo un presente ahí, venía viajando él desde la ciudad de Ancud, así es que hartos cariños para ti amigo, que estás acá muy cerca de nuestra caseta, con la camiseta de provincial Osorno, apoyando a los toros en esta jornada en que Osorno enfrenta a Deportes Concepción. Para Carlos, un abrazo especial, auditor de siempre de tribuna deportiva. Nos encontramos allá en Rengo el año pasado y en tantos estadios más con Carlos Arriagada, gran auditor de tribuna deportiva, gracias por tu efecto amigo. Saludamos también con mucho cariño a Rodrigo Álvarez, que está allá en los estudios de Antillanca de Osorno, Juan Luis Rubilar, encargado del streaming esta tarde, y con Candia, parte del equipo de tribuna deportiva, y además saludamos a Osorno en vivo, las páginas, los diarios electrónicos, los sitios que se suman a nuestro trabajo en el día de hoy, las cascadas noticias, y ahora, conéctate, para todos ellos, un abrazo especial, a través de tribuna deportiva, ya comenzamos a revisar la formación del equipo de provincial Osorno. Pro carne, empresa de procesadoras de carnes, ovinas, y bovinas, más importante de Chile, pioneros en desarrollar hamburguesas de calidad, cien por ciento de carne, y sin aditivos, a triple doble, pro carne punto CL, en Osorno, Manuel Antonio Mata, doce dieciséis, teléfono seis cuatro dos veintitrés, veintiuno, veinticinco. Perfecto, vamos a revisar la formación del equipo de Osorno, vamos con Roberto Videla para que nos cuente cómo está formando hoy, atención, 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 para toda la gente que está en sintonía de tribuna deportiva, esta es la formación que comenzamos a revisar del equipo de deportes provincial Osorno, Roberto. Con el número uno, Diego Figueroa. Con el uno, atención, en portería, apuntamos a Diego Figueroa, bajo los tres tubos, el portero de provincial Osorno, Diego Figueroa. Cinco, Lucas, abarca. Por derecha, la extrema defensa, Lucas abarca, lleva la cinco, la cinco es para Lucas abarca. Veintinueve, Luciano Meneses. Dupla de centrales, uno de ellos es el veintinueve, ahí está, Luciano Meneses, lleva la veintinueve en provincial Osorno. Tres, Frank Valenzuela. Completa la dupla de centrales, el número tres, Frank Valenzuela, buen desempeño en los últimos encuentros, del número tres en la espalda, Frank Valenzuela. Ocho, Diego Sobarso. Por izquierda, ahí está el chubi, Diego Sobarso, esa es la defensa que compone provincial Osorno, que completa con el ocho, Diego Sobarso. Seis, Cristian Gelbes. Saltamos al medio terreno, el seis, atención, en la espalda, ex deporte, Concepción, Cristian Gelbes, de buen desempeño, Gelbes, lleva la número seis. Dieciocho, Leonardo Uribe. Autor de la conquista que le da la victoria a provincial Osorno, allá en el estadio Esterroa de Concepción, el dieciocho, Leonardo Uribe, titularísimo acá en provincial Osorno, dieciocho para Uribe. Treinta y dos, Gustavo Castro. El chico de Purrán, que llega desde Temuco a provincial Osorno, treinta y dos, Gustavo Castro, desde el primer minuto, hombre importante también en la delantera del equipo de provincial Osorno, el treinta y dos para Gustavo Castro. Once, Sergio Riffo. Avanzamos, ya estamos en delantera por sector derecho, Sergio Riffo lleva la once, atención, sector derecho, la once, puntero por derecha, Sergio Riffo. Nueve, Diego Vierkevich. El argentino, el polaco que abrió la cuenta ya en Concepción en los cuatro minutos de la primera etapa, el mismo que ya marca, que ya lleva cuatro goles en la segunda división, atención, el goleador absoluto de la segunda división, lleva la nueve en provincial Osorno, estuvo en Copa Libertadores también, Diego Vierkevich, el polaco lleva la nueve. Y catorce, Kilian Delgado. Nosotros le decimos pica y se va, pica y se va, y el catorce es para Kilian Delgado, hombre importante en la ofensiva de provincial Osorno. Esta es la formación de Osorno, que repasa íntegramente para toda la sintonía de Tribuna Deportiva, lo escuchamos en la voz de Roberto El Gato Videla. Uno, Diego Figueroa. Cinco, Lucas Abarca. Veintinueve, Luciano Meneses. Tres, Frank Valenzuela. Ocho, Diego Sogarzo. Dieciocho, Leonardo Uribe. Seis, Cristian Gervais. Treinta y dos, Gustavo Castro. Once, Sergio Riffo. Diego Vierkevich con el nueve. Y cierra, Kilian Delgado con el número catorce. Corporación Deportiva Las Quemas, Centro Deportivo Padre, la Academia para Niños Padre, de cinco a doce años. Disfruta del deporte top del momento. Uno, nueve, ocho, dos, veinticuatro, veintidós, veinticuatro. Ya estamos instalados acá, vamos a escuchar rápidamente la formación del equipo de deporte Concepción también junto a Roberto Videla para que nos cuente cómo forma el equipo del León de Collao. Uno, Diego Matamala. Dos, Lautaro Rigazzi. Cinco, Javier Sotomayor. Siete, Mauro López. Nueve, Jercal Oliva. Once, John Alegría. Quince, Javier Guntumán. Dieciséis, Cristian Valenzuela. Diecisiete, Claudio Fernández. Dieciocho, Eduardo Vilches. Y veinticuatro, Carlos Orma Zaval. Para una sonrisa, Sammy Feliz, Clínica Dental Gallosa. Endodoncia, rehabilitación fija y removilio de prediodoncia. Implantología, Clínica Dental Gallosa, Balmacera 580 en Osorno. Y atención que ya están los equipos en la cancha. Ya está Provincial Osorno que viste completamente de blanco. Ya están los jueces también para este partido. Está Deportes Concepción con el color lila. El tradicional color de Deportes Concepción del León de Collao. Saludos, dice acá Rosita Toledo. Saludos, don Carlos. Escuchando Tribuna Deportiva. Suerte a los chiquillos y a ustedes también para que todo salga bien y se pueda obtener un triunfo. Gracias, Rosita, queridos, para ti. Esto es Antillanca Tribuna Deportiva. Ya conocemos los jueces para este partido. Electrónica FED, reparación de televisores LCD, controles remotos para TV. Antenas y controles remotos para los televisores. Parlantes y micrófonos, luces LED y fuentes de poder. Materiales para circuitos eléctricos de los estudiantes. Electrónica FED, los carreras 580, ponos 642, 20, 31, 07. Ya atención que esta es la formación de los jueces para este compromiso. El juez central de este partido, don Francisco Soriano. El primer asistente, don Nicolás Allende. Segundo asistente, señor Andrés Núñez. Y el cuarto árbitro, don Diego Paredes. No falta nada para que comience el fútbol. Damas y caballeros, Tribuna Deportiva ya está trabajando desde hace rato acá en el Parque Chote Osorno. Bueno, esto ya comienza. Saludamos también a Sergio Conejeros acá en Tribuna Deportiva. Sergio, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlitos. Estamos comenzando ya, estamos a minutos de comenzar el partido. Así que contentos por la contingencia, por la gente que viene al estar de Provincial Osorno. Y esperamos que hoy día pueda ratificar ese triunfo que tuvo anteriormente y poder hacerse fuerte de local en este día. También escuchamos la impresión del Gato Videla para este partido cuando faltan nada más que segundos, Gatito, para que comience el partido entre Provincial Osorno y Deportes Concepción. Falta el sorteo y nos vamos. Ya comienza a rodar la pelotita acá en Osorno. Se espera un buen partido, Carlitos, porque Concepción también tiene buen juego de dominio de balón, de posesión. Esperemos que Osorno tenga la tranquilidad que necesita para asegurar los puntos y no desesperarse en ningún momento. Un partido lindo, mucha gente en el estadio y ojalá el espectáculo sea acorde a las expectativas. Y ahora hay que mencionar también que el portero de Osorno también cambió de color de tricota. Hoy está, viste, completamente de amarillo, Diego Figueroa. Y algo similar lo hace el portero de Deportes Concepción. Caray, ¿cuántos Diegos más nos van a colocar en el fútbol? Diego Matamala, el portero de Deportes Concepción. A mí, la verdad es que se llama Monpuzle, Diego Álvarez, con todos los Diegos que tenemos en el fútbol, tanto en Provincial Osorno, en la radio, y ahora otro más en Deportes Concepción. Habría que hacer un conteo, ¿ah? ¿De cuántos Diegos hay en el fútbol chileno? Diego, nombre de futbolista, nombre de exitoso, entonces es muy normal que hayan tanto Diego en el plantel. Oiga, el tablero marcador de goles está listo allá. Ya creo que le falta algo especial a este estadio, con todo el respeto que se merece nuestro querido, bonito y lindo Parque Chot, necesita un letrero a la altura de la segunda división. Y claramente lo hemos visto en otros estadios, en otros escenarios, letreros maravillosos, marcadores espectaculares. Así que me imagino yo en algún momento podría darse eso también. Hugo Carreño, no te he saludado, amigo, colega. Todo bien, todo tranquilo en la parte fuera de la caseta. Sí, galera, todo tranquilo, se está entonando el himno de Osorno, como es el aniversario de Ciudad Mediana. Los jugadores esperosamente han estado escuchando con el público, así que se prepara una tarde, pero espectacular. Yo creo que Osorno este día gana. Vamos a golear, tengo una sensación, pero van a haber muchos goles. Correcto, estamos de aniversario. Mañana la ciudad está cumpliendo un año más, fíjate. Y por esa razón se juega también, se disputa esta Copa Osorno, aniversario de la ciudad de Osorno. Y claramente también tenemos tiempo para saludar a quienes a esta hora están escribiéndonos en redes. Diego y todo al ver. Sí, nos dice José Rodríguez Ariel, dice, saludo. Qué diferencia, me encanta que una mujer también esté realizando reportes desde las tribunas. Excelente, dice, un malentendido. Dice, denle el paz a la reportera, que no seamos machistas. Si no se lo dimos fue porque seguramente no la vimos o no la escuchamos. Nosotros estamos acá en la parte alta del estadio, amigo. Patricio Forné dice, saludo a todos los auditores, en especial al profesor Guillermo Llávar, que el día de hoy está de cumpleaños. Cariños para él y su familia. Suerte, Osorno. Jorge Vargas dice, vamos, Osorno, acá desde Punta Arenas, alentando a los Osornitos y escuchando tribuna deportiva. Hoy ganamos 5 a 0. Atención que ya está todo, 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 todo listo. Se ve lindo el estadio, se ve lindo el parque Chotacán, Osorno, con un público superior a los 4.000 espectadores. Habrá que estar atento a ver cuánto se indica, cuánto se entrega como público y recaudación. Cariños para Alex González, otro auditor que dice, amigo, que sea un gran relato claramente transmitiendo toda la emoción de los goles del Provi. Grande Antillanca, gracias, amigo, por estar ahí en sintonía, por estar pegadito a la radio Antillanca de Osorno. Bueno, saludos para toda la gente, escuchándolos, dice ya en Santiago, el gran Víctor Monge. Claro, el también llamado Siete Pulmones. Acá en Osorno, se le quiere mucho. Víctor, un abrazo especial, amigo, panelista de tribuna deportiva. Saludos para ti, cariños, para la familia. Desde Osorno te enviamos un afecto especial. Hugo, ganó el sorteo Provincial Osorno, eligió lado, parte de Norte a Sur. Perfecto, de Norte a Sur atacará Provincial Osorno. Señoras y señores, a la inversa, hacia el sector norte del estadio, lo hacen de Puerta Concepción. Están todos abrazados allí. Entienden que este no es un buen momento. Están en el fondo de la tabla de ubicaciones. Colistas absolutos. Los muchachos que visten de Lila acá y que pertenecen naturalmente a la octava región, a uno de los clubes más antiguos, con más prestigio, por cierto, también del fútbol chileno. Roberto Videla, algo antes de comenzar. Sí, permíteme, Carlito, enviar un saludo a mi hija, Génesis Videla, que está en camita en estos momentos. No pudo venir al estadio, pero está vibrando con nuestro relato en estos momentos. Perfecto, saludos para ella, para Génesis, que se recupere pronto. Un saludo abrazos, cariños para ustedes. Un cariño especial, valga la redundancia, para toda la gente que está acá en el estadio. Antes de comenzar el fútbol, señoras y señores, cariños para ustedes que están frente a nuestra caseta, sector del morro, ahí está la gente de Deportes Concepción. Osorno, que viste de blanco. De Lila lo hace el equipo de la octava región. Ajustamos cronómetro. El señor del compromiso, el juez del encuentro, Francisco Soriano. Verifica que todo esté ok. Nosotros con cronómetro en mano, ya, 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 ya. Se nos viene el fútbol. Carnicería Miguelito, vacuno, cerdo, cordero en la zona, pollo, cecina y longaniza artesanal. Productos ahumados para el curanto. Carnicería Miguelito, chillán, seis, uno, nueve. Y en la feria libre, local número cuatro. Hay dos balones ahí en el círculo central. Gelbes manda uno fuera. Ese debe quedar allá en el arco norte del estadio. Acá arriba, en el otro sector, está también el número nueve, el jugador de deportes Concepción, Giral Oliva. Para mover, va a jugar Deportes Concepción. Señoras y señores, todo listo. Se nos viene la fiesta del fútbol. Se nos viene la redonda emoción del fútbol. Acá en Osorno, en el parque, el juez, el señor Soriano. Ve que todo esté bien. Está todo ok. Todo listo. Vamos, arrancamos. Ya, nos vamos. Ahí está. Comenzó el partido. Comenzó el fútbol, señoras y señores. Acá en Osorno. Ya están jugando el local Deportes Provincial Osorno. Y la visita Deportes Concepción. J. Martínez Seguridad Privada. Empresa con experiencia en eventos masivos, recintos, instalaciones y área de construcción al cien por ciento con la norma legal vigente. J. Martínez Seguridad Privada. Compromiso real con sus clientes. El partido está chiquitititititititito. Esto recién comienza acá en Osorno. La pelota va por el sector de Deportes Concepción. Atarse el portero. No tiene problema. Se quilla. Se queda con la pelota. Diego Matamala busca la salida. Cuando aparecía Vielkevich, el golero del Provincial Osorno. Ahí está. Arriba, muy metido, concentrado en el partido. Cuando tenemos un público. Atención cercano. No sé si cercano o superior por ahí. Pero por ahí andamos raspando en los 4.000 espectadores. Aquero Osorno. Les cuento solo en los primeros instantes. El marcador se mantiene 0 a 0 en estos primeros segundos. Club de artesanos, ricas empanadas y almuerzos criollos todos los días del año. De avanza 23 horas. Máquina 6-3-4 al llegar a Portales en Osorno. Está tratando de salir Deportes Concepción en el fondo con Guzmán. Sector izquierdo lo va a presionar por allá. Aparece Castro. Otro pelotazo para el portero Matamala. Caray, está bastante complicado Concepción. Se nota que está tomando las cosas con calma. Mete la pelota por el medio. Romazábal la quita Provincial Osorno. Atención que aparece Delgado. Puede levantar un centro. Siempre Kilian. La pelota se va afuera. No quiere complicaciones Sotomayor. La bando afuera. Ahí saque de costado para Provincial Osorno. Héctor Tito Barría apoyando el deporte. Queda un poco a toda la familia del sur de Chile en el campo y la ciudad. Héctor Tito Barría es nuestro diputado. Ahí saque de costado para Osorno. Atención señoras y señores. Tenemos recién cumplido el primer minuto de esta primera parte. El marcador está cero a cero. Cuidado aparece un hombre media vuelta ahí de Uribe. La pelota. No, no, no. Era Riffo en definitiva. Se marca una mano. Se indica aquello muchachos. Sergio Roberto. Se marcó una mano. Sí Carlitos. Bueno, después de un centro. Riffo trató de amortiguar la pelota con el pecho. Pero al parecer la golpeó con la mano. Así que el árbitro cobró. Obviamente saque para Concepción. Adiós. C.I.H. en el corazón de Rague, Riffo, Arena, Gradilla, Cemento, Pandereta, Cópulica, 2355 interior en la población Aldaí en Rague, Bajor. Reparto dentro y fuera de Osorno. Saludos para Rodrigo Yrigoyen. Otro auditor que dice vamos Osornito. Está ahí escuchando Antillanca pegadito al receptor. Son los primeros instantes. Dos minutos. Dos, 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 dos. De esta primera parte se mantiene el marcador cero a cero. Acá en Osorno. Rectificadora de motores T.I.P. Encamisado de cilindro rectificado de ciguñales. Pruebas hidráulicas. Relleno de superficies planas. Trabajos en soldadura rectificadora T.I.P. Nueva dirección. Los cargará diecinueve ochenta y uno en Osorno. La pelota a la cabecilla. Gelbes se va afuera y saque de costado para Deportes. Concepción juega Javier Sotomayor. Arriba el pase para Guzmán. Busca la salida Concepción con Rigasi. Un pase largo buscando la salida para que juegue López. Sector derecho. Siempre por el medio Rigasi. Otra vez atrás en el fondo. ¿Le cuento algo? No ha pasado la mitad de la cancha el equipo de Deportes Concepción. Ya tenemos tres minutos. Ahora sí, primera vez que la pelota cruza la mitad del campo de juego. Arriba pica, pica, pica. Aparecía jugando Guzmán. La pelota se va afuera. No hay problema por ahora. No pasó nada para Provincial Osorno. Nada de riesgo. Solo se marca. Solo se indica saque de costado. Saque lateral para el equipo local. JL Producción Audiovisual. Video corporativo. Sino hace grabación. Transmisión bien. Dice y manejo de redes sociales. Fotografía de eventos. JL Producción Audiovisual. La nueva área digital en comunicaciones. Señoras y señores. Nuevamente la pelota está afuera. Se marca. Se indica saque de costado para Provincial Osorno. Tenemos tres minutos de esta primera parte. Ahí saque lateral. Saque de costado para Osorno. Ya juega el equipo Zorrino. Atención que la pelota viene por el medio. Saltan todos arriba. Aguanta la manuta. Ahí está. Luchando. Muetiendo arriba. Vuelke Michel Polaco. Atrás no se complica. La manda. Soto Mayor a la mitad del terreno. Cabecea. Lucas Abarca. La pelota que le intenta bajar. Rifa allí controla el once de Osorno. Levanta. Mete un pase arriba. Pica. Castro. Pica. Castro. Pica. Castro. Pica. Castro. Pica. Osorno. Se marcó una falta ahora. Se marca la falta del treinta y dos de Provincial Osorno. La gente se molesta pero la falta existió Sergio. Va Castro a pelear la pelota pero al parecer fue un toque solamente que lo chocó un poquito con el brazo pero el árbitro inmediatamente no estaba permitiendo que haya ninguna jugada de roce así que cobró inmediatamente y fue casi una posibilidad para Provincial Osorno. El jugador del partido lo hacemos junto a Dubo Rastrán que tiene carnes en la parrilla, pescados, pastas, comida cría y cerveza, pisteles y mucho más. Servicio de alimentación para las empresas comienzan a disfrutar la experiencia Dubo en la avenida Centeno 1932 en Osorno. Y sabe que el tiempo y el marcador se lo indica la casa del parabrisas en Osorno. Ya tenemos cuatro minutos de esta primera parte. El marcador está cero a cero entre Osorno y Deportes Concepción. Se lo cuenta la casa del parabrisas. La casa del parabrisas en Osorno. Todo en parabrisas, vidrio de puertas, aletas y lunetas. La casa del parabrisas en Osorno. Ánimo al pinto 1830, 1-9-7-3, 0-7-9-9-0-5. Cuidado la pelota, la lucha por allá. Concepción perdía, recupera Provincial Osorno. Viene por el sector de la zona penal. Allí la revienta, no quiere complicaciones. Gelbe la pelota arriba para Delgado. Engancha, mete por el medio. Se anticipaba por allá Castro. La pelea a Osorno. Viene otra vez en la pelota que la tiene allí. López para Deportes Concepción. Pica arriba, pica, 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 pica. Antes no se complica, aparece atrás en el fondo. La manda afuera y está jugando Frank Valenzuela. De ahí saque de costado para Deportes Concepción. En los primeros minutos no pasa nada. No hay goles acá en el parque Chodot. Paine Ocean Food, Salmón Jaiba, un congelado y sellado en vacío. Visítenos en www.paineoceanfood.cl. Cuidado, iba arriba, cubriendo bien la pelota. El hombre atrás de Deportes Provincial Osorno. Sobarso y la pelota se va afuera. Se marca, se indica, y saque de portería. Saque de fondo para Provincial Osorno. No, en los primeros cinco minutos se mantiene el cero. JL Producción Audiovisual, videos corporativos, cápsulas, grabación, transmisión, via streaming, diseño y manejo de redes sociales, fotografía de eventos. JL Producción Audiovisuales, la nueva área digital en comunicaciones. Hace no sé cuántos años que no encontraba a Rodrigo Yrigoyen, auditor de Antillanca. Mira, nos une el fútbol. Acá nos vinimos a encontrar después de muchísimo tiempo. Saludos para ti, amigo. Cuidado, se viene Concepción. La pelota arriba, un tiro hacia la portería de Figueroa de Oliva. Suavecito, despacito. ¿Sabe qué? No pasó nada. No pasó nada. Todo es tranquilidad para Provincial Osorno. Ya juega en el fondo. Escuela Calem Rauwe, niveles medio mayor, prekinder y kinder. Movilización y útiles escolares, sin costo para las niñas y niños. Todavía hay cupos disponibles para medio mayor y kinder. Escuela Calem Rauwe, chillán, cuatro, cinco, cuatro. En Rauwe bajo. La pelota la tiene Hielbes en la mitad de su sector para Provincial Osorno. Abre por derecha, juega con la marca. Ahí está Lucas. Lo van a marcar siempre Valenzuela en la marca. Atrás, en el fondo, está el otro Valenzuela. Frank de Osorno juega con Diego Figueroa. Atrás el portero. No tiene complicaciones. Busca la salida. Ahí está saliendo ahora Meneses para Provincial Osorno. Le pega largo Luciano. Pelota que cruza la mitad de la cancha. Salta arriba, cabezazo de Kylian Delgado. La pelota que la cubre el polaco. Le va quedando otra vez a Sobarzo. Mete arriba un pelotazo. Zona penal. Ahí está Castro. Pase para quien? Vem para Delgado. La pelota. Le pega Kylian. Minuto seis del primer tiempo. Y el portero. El portero matabala. Aquí está la primera llegada de gol. Sergio Conejeros para Provincial Osorno. Así es, Carlitos. Después de una gran jugada de Castro que triangula con Kylian Delgado. Y Kylian que le pega de derecha abajo. Pero le llegó justo a los pies del arquero. Así que fue una jugada bastante peligrosa. Pero muy suavecito el remate en la última llegada. Y ahora Sotomayor intentaba. Cuando aparece Riffo, quita la pelota para Osorno. Entrega por el medio. Juega Kylian. Pisa la pelota. La pierde el número seis de Osorno. Otra vez juega Concepción. Cuidado. Está Valenzuela. Zona penal de Osorno. Le puede pegar Valenzuela. Se da media vuelta. Lo va a marcar por allá Osorno. Atrás en el fondo. Quiere complicaciones. Abarca. Sacó la pelota. Le queda al polaco. Ahí está. Arranca. Falta. Falta y tarjeta. Tarjeta para el capitán de Concepción. Lo tomó de la camiseta. Atención la tarjeta. Me lo cuenta Sergio Conejeros. Sí, después de que Lucas Abarca saca la pelota por la derecha. Pivo Bielkevich porque ocupa bien su cuerpo para poder posicionarse. Y bueno, el defensa no tuvo otra opción que hacerle fouls. Así que lo pintó con amarilla. Si no me equivoco. Ahí con la duda con el número. No alcancé a ver. El número dos. El capitán Lautaro Rigazzi. Correcto. Todo esto pasa en los ocho minutos de la primera parte. Ahí tiró libre de la mitad de la cancha. Un poquito más arriba. Le va a pegar Gelbes a esa pelota. Le dice a Rifo. Ven para acá. La toca cortito con Valenzuela. Caray. Se fue la pelota. Se desconcentró ahí Valenzuela. Pero bueno, son las cosas del fútbol, ¿no? Ahí está jugando ahora el equipo de Osorno. No, Concepción. Esa que le ha costado. Le cuento. Todo esto pasa en los ocho minutos de esta primera parte. El marcador se mantiene cero a cero. El tiempo y el marcador se lo cuenta. La casa del parabrisas. La casa del parabrisas en Osorno. Todo en parabrisas. Vidrio de puertas, aletas y lunetas. La casa del parabrisas en Osorno. Daniel Pinto, dieciocho treinta. Atrás la pelota de Menezes con el portero Figueroa. Lo van a presionar por allá. Busca la salida con Lucas Abarca. Aguanta Lucas. Mete la pelota por el medio. La recupera Concepción. Cuidado. Ahí está metiendo arriba Armazábalo. Un pase largo. Pica. Aparece también López. Vamos a ver qué hace. Pica, pica, pica arriba. Un hombre viene. Un centro. Pelota a la altura de la zona penal. Queda picando. Ayayay. Peligro para Osorno. Se defiende. Llegó Concepción. Todo esto en los nueve minutos. Ahí se complicó Provincial Osorno. Ahí llegó Concepción, muchachos. Sergio Roberto. Sí, mira, Concepción no vino a refugiarse. Está creciendo presión alta. No deja salir a los defensas tranquilos. Pero la mejor ocasión la tuvo Osorno con ese remate de Krian delgado que fue muy al cuerpo. También hay que adjudicarle mérito al arquero que salió a chutar muy bien. Pero en cualquier momento, otra jugada de Osorno para abrir el marcador. Vidri, Ría Sur, la mayor de variedad en aluminio, termo, panel, espejo y marquetería. Los caras esquinas bulles. Conoce y cuatro, veinte, treinta, diecinueve, sesenta y seis. Centro de Osorno. Derrifo. La pelota se va afuera ahora. Se marca, se indica saque de costado para Provincial Osorno. Fíjate que saludo a otro amigo acá. Hay varios que están conectados con Antillanca. Rubén Mancilla dice, hola Carlitos. Aquí escuchando el relato de Antillanca. Mira, datito que sirve sobre el juez central del partido Francisco Javier Soriano. Pascur dice, ha dirigido un partido en este campeonato de segunda división. El empate, cero a cero entre Valdivia y Melipilla. En la tercera fecha mostró nueve amarillas, cinco en Valdivia y cuatro en Melipilla. No hubo expulsado. Saludos. Mira, mira qué dato ese nos envía Rubén Mancilla. Muchachos, saludos para ti, amigo, a esta hora. Pro Carne, empresa de procesadoras de carnes, ovinas y bovinas. Más importante de Chile. Tenemos carne vacuna, carne de ángulos nacionales envasada al vacío. Cordero, razas cárnicas con resultados, carnes tiernas y sin exceso de grasa. Productos envasados, www.procarne.cl. En los horno manos, en Antonio Mata, 12-16. Cuidado, se viene Valenzuela, se acomoda, le pega arriba. Uy, la pelota pasó cerquita del parante izquierdo del portero Figueroa. No pasó nada. Pero, muchachos, Roberto Videla se las arregla el Deporte de Concepción para llegar hasta arriba al arco de Provincial Osorno. Quizás no con muchos argumentos, pero con mucho corazón, con mucho empuje, está llegando el equipo de Concepción a la portería de Osorno. Sí, se nota la necesidad que tienen de sumar. Entonces, no vinieron a refugiarse. Y están buscando el tiro de media distancia, el desdoblarse por los costados. Pero, hasta el momento, no han ocasionado ningún peligro para la valla de Osorno. Ahora, si me preguntan a mí, claramente, si esto fuera por puntos, le pongo más puntos a Osorno que Deporte de Concepción en estos primeros 11 minutos, Diego Álvarez. Corporación Deportiva Las Quema, Gran Centro Deportivo Padel, cuatro canchas techadas con la mejor tecnología, kilómetro 924, ruta 5 sur, sector Las Quema. Saludos para Eber Villagra, otro gran amigo, colega de Radio Supersol. Saludos para ti, amigo, dice, hola, Rey, aquí en familia. Cuidado, se viene Osorno. ¡Ay, ay, ay, pelota arriba! Le pegó con un fierro. ¿Quién fue? Uribe, Uribe, Uribe. Oye, tomó la pelota, media vuelta, agarra y zapatazo, fierrazo, como dicen los grandes relatores. ¡San bombazo! Explícamelo, Videla, Sergio. Sí, fue un sobrepique, lo agarró con todo, tanto que el público gritó gol. Sí. Se pensó que había entrado, pero está cerca Osorno, Carlito. Claro, yo decía saludos acá para mi amigo Eber, que está escribiendo, dice, con la familia y escuchando relatos de Antillanca. Gracias, Eber, saludos para ti, saludos para todos en la pelota latino, Osorno. Pelotazo arriba, pica, Rifo, pica, Rifo. Ahí está, mucha atención, carga para Osorno. Ahí está metiéndose por la derecha, Rifo. Levanta un centro, pelota arriba. Acabecean los hombres de la defensa de Concepción. Otra vez le queda Leo Uribe. Levantó la pelota arriba, zona penal. Salta Vialkevich, ahí está el polaco. Aguanta el polaco la pelota en la zona penal. Nada, 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 nada. Se marca, nada, no se cobra, nada. Había una mano, ya le voy a preguntar a los muchachos, que nos cuenten a Hugo Carreño, que nos diga qué pasó en esa jugada. Me dio la sensación y todo el estadio también vio lo mismo, Hugo Penal. Cabecea el delantero y el número 15, con las manos abiertas, le pega en la mano, pero lo vio todo el estadio, menos el árbitro. Y ahora cuidado, un pelotazo arriba, sin problemas, a las manos del portero Diego Matamala de Osorno. Está presionando, muchachos. Ya tenemos 13 minutos, 13, 13, 13 de esta primera parte. El marcador está 0 a 0, acá en la décima región. Clínica Dental Gallosa, endodoncia, rehabilitación fija y removible, pero no sin plantología. Clínica Dental Gallosa, almacena 580 en Osorno. Y ahora se molestan los muchachos de Osorno. Lucas Abarca se molesta con Valenzuela. Ahora sigue el diálogo allí, y el juez no para eso, debe cortarlo, pero de inmediato para que esto no pase a mayores. Hay fútbol ahora, no más, no más diálogo, dice el juez. A Lucas Abarca hay fútbol que favorece a Deporte Concepción. Señoras y señores, hay fútbol acá para la visita. Ya tenemos 14 minutos de esta primera parte. Oye, saludos para todo el mundo que escribe acá la maravilla de las redes sociales. Juanito Soto dice, estoy escuchando la radio con mi mascota. Saludos para ti, amigo, para Juan Soto. Acá la pelota, la juega Deporte Concepción. Pelota arriba, la zona penal. Le va quedando a Rifo para Osorno. Casi saca y intenta, conecta, corta la jugada. El polaco defendiendo, se cae falta. Se cayó falta, se cae el polaco, se marca la falta. El juez lo indica, ya hay fútbol para Provincial Osorno. 14 minutos ya de esta primera parte. Carnicería Miglito, vacuno, cerdo, cordero en la zona, pollo, cecina y longaniza artesanal. Productos ahumados para el curanto. Carnicería Miglito, chían 619 y en la feria libre local número 4. Y ahora el juez le va a llamar la atención, va a conversar con Diego Figueroa. Algo le dice. Y Diego, caray, qué personalidad. ¿Sabes qué, Carlito? Que fue penal. Fue un claro penal porque la mano la tenía sola, no la tenía pegada al cuerpo. Eso le fue a reclamar Diego. Claro, y con razón, le doy toda la razón porque si el juez no dijo nada, no recombino eso de la forma de cómo le reclama Figueroa, entiendo que asume que tenía la razón el portero Osorno. Y lo vio todo el estadio. Bueno, ahí saque de costado para Osorno. Osorno que viste de blanco. Concepción con su color tradicional, el lila, que trajo su hinchada acá al parque Chot. La pelota la está intentando jugar. Lucas Abarca la manda afuera la gente de deporte. Concepción, ahí tiro. Ahí saque de costado para provincial Osorno. En los 15 minutos de esta primera parte. Para Concepción, te cobre el poder de Osorno. J. Martínez, seguridad privada. Empresa con experiencia en eventos masivos, recintos, instalación y área de construcción al 100% con la norma al gal vigente. J. Martínez, seguridad privada. Compromiso real con sus clientes. La pelota la tiene Deporte Concepción. Chocan allí dos hombres. Le queda la pelota al polaco Bielkevich. Choca con un hombre de Deporte Concepción. Con el número 18, con Eduardo Vilches. El juez para el fútbol. Se traba un poco el partido, muchachos. Hay tiempo, creo yo, para ponerle una pincelada. Con Sergio Conejero, con Roberto Videla. A estos primeros 15 minutos del partido. Sí, normalmente estamos viendo que provincial Osorno, si bien empezó a presionar desde el principio. Logramos todavía identificar que no hay todavía mucho juego colectivo. Si bien cuando ha tenido algunas posibilidades de gol, provincial Osorno siempre ha generado peligro por las bandas. Pero falta un poquito de tranquilidad. Estamos viendo con Roberto también que Lucas Abarca tiene que tomar la marca un poquito más cerca. Porque normalmente están recibiendo los jugadores de Concepción un poquito más fácil por el sector izquierdo. Ahí está, cuidado, cuidado. Buen paso arriba, picarrifo, picarrifo, picarrifo. ¿Se viene Osorno? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Está adelantado? Está adelantado. ¿Estaba o no estaba, Hugo? Sí, está adelantado. Estoy casi en línea que no jugó, está adelantado. Sí, sabes que Osorno tiene que tranquilizarse un poco porque Deporte Concepción vino a marcar en todos los sectores de la cancha. No dejan a los armadores de Osorno libres y tú sabes que cuando hay una marca estrecha es muy difícil superar. Pero hay que tener más movilidad sobre todos los volantes de Provincial Osorno. Club de artesanos, ricas empanadas, almuerzos, criollo y variedad en cerveza todos los días del año. De 11 a 23 horas, máquina 634 al llegar a Portales en Osorno. La pelota viene por el medio, Osorno intenta hacer fútbol ahora con el polaco. Bajó la pelota, Kilian, ahí estaba arriba, no alcanza a llegar ahora el jugador número 8, Diego Riffo. Luchando, Sobarzo digo, cuando intenta nuevamente Osorno buscar la salida. Ahí está por el medio, mete arriba, Vielkevic, se marcó, nada. El juez está un tanto confundido, muchachos, en esa jugada. Levantaban la mano los hombres de Osorno, pero no se cobra, no se marca nada. Cuidado que ahora venía Concepción, la tira atrás en el fondo, Osorno con Frank Valenzuela. Arma la salida, toca por el medio, aparece Uribe ahora, un pase cortito. Se equivoca y no, recupera atrás Uribe, buscando el toque, le aparece un Castro. Levanta la pelota, viene por el medio, aparece otra vez, ahí está. Quierves, buen pase para Riffo, en la zona penal, Riffo para Osorno. Vamos a ver qué pasa, pelota atrás, un hombre. ¡Eh! Cuando venía cayendo, se le pega de primera a Kilian Delgado. La pelota se va elevada, arriba, arriba, arriba del traveseño, Hugo. Bien, Riffo ahí en el centro, Riffo una bregata. Lamentablemente, del entero le pegó por dos metros sobre el arco, pero estamos ahí, estamos ahí. Héctor Tito Barría apoyando el deporte que convoca a toda la familia del sur de Chile. En el campo y la ciudad, Héctor Tito Barría es nuestro diputado. Atención que ahora y saque de portería para deportes Concepción, Diego Matamala. Le pega el portero, pelota que llega por la mitad del terreno. Frank Valenzuela y el cabezazo para que la pelota vuelva atrás. Ahora recupera Concepción, se marcó una falta, claro. Está en el suelo el número once de Provincial Osorno, Sergio Riffo. El juez del compromiso, el señor Francisco Soriano. Dice ahí en la mitad de la cancha, hay fútbol para Provincial Osorno. La pelota la baja, Riffo le queda a Castro, otra para Riffo, sector derecho, allí ataca Provincial Osorno. Meten por el medio, solo a penal, le queda a Castro, le pegó Castro. Media vuelta, zapatazo y llegada de Provincial Osorno. Está llegando, está llegando, está llegando. La vuelta bonita, Sergio, que le da al balón, el chico Castro, le pegó de lleno a esa pelota. Sí, donde empezamos a notar cuando Provincial Osorno logra triangular, logra juntarse, es donde más peligro tiene. Aquí vemos que Riffo ya se está juntando con Gustavo. Gustavo logra estirar y pegarle al arco de media vuelta. Lamentablemente llegó a las manos del portero. Rectificadora de motores TIP en camisa de cipino. Rectificadoras y guiñales, pruebas hidráulicas, relleno de superficies, planas, trabajos en soldadura. Rectificadora de motores TIP. Nueva dirección, los carreras 19.81 en Osorno. Y ahora un pase largo de Gelbes para Riffo. La pelota se va afuera, se marca en definitiva. Se indica que hay saque de costado para Deporte Concepción. Le cuento 20, 20, 20 ya. 20 minutos de esta primera parte. El tiempo y el marcador se lo indica la casa del parabrisas. 20 minutos, 0 a 0 marcador. La casa del parabrisas en Osorno. Todo en parabrisas, vidrio de puertas, aletas y lunetas. La casa del parabrisas en Osorno. Aníbal Pinto, 18.30. La pelota la tira Alegría, mete un pase arriba. Atención, lucha con todo. Corre, aparece sexto derecha. Gerald Oliva levantaba un centro. No, la pelota se va afuera, se marca, se indica, tiro de esquina. Es el primero del partido. Y es para Deporte Concepción. Número uno. JL Producciones Visuales, la nueva área digital en comunicaciones. Videos corporativos, cápsulas, grabación y fotografía. Transmisión vía streaming, diseño y manejo de redes sociales. Juan Luis Rubilar, 1-9-7-9-6-7-0-1-68. Le va a pegar López a esa pelota. Arco, norte del estadio. Mauro López, el número 7. Ahí tiro de esquina para Deporte Concepción. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué ocurre ahora. Ahí está. Tiro de esquina para Deporte Concepción. Le pegará Mauro López a esa pelota. Atento el portero Figueroa. Están todos metidos en la zona penal. Arco, norte del estadio. Pitó el juez, corrió. Le pegó López, pelota arriba por elevación. Saltan todos. Queda picando, lucha. Ahí está la pelota. Ahí viene, algo se marca, nada. Le pega por el medio. Está Sobarso otra vez. Intentaba por allá. Gelbes, la pelota se va afuera. No, no ha salido. La tiene Deporte Concepción. Sector derecho. Luchan todos. Aparece Rigasi. Intenta jugar. Quita la pelota. Osorno. Se marca algo ahora. Se marcó la falta. El fútbol será para Deporte Concepción. En saque de costado. Saque lateral. En los 21 minutos ya. Casi 22 de esta primera parte. Tuvo restaurant, carnes en la barriga, pescado, pastas, comidas, críos, cervezas, cocteles y mucho más. Servicio de alimentación para las empresas. Comiencen todos a disfrutar la experiencia de una avenida Centeno 1932 en Osorno. Búsquenos en Facebook o en Instagram como arroba duorrestaurant1932. Y ahora el partido está parejo, señoras y señores, falta en la persona de Kilian Delgado. El infractor Sotomayor, el 5, en terreno de Provincial Osorno. La falta sobre Delgado. El juez lo cobra. El fútbol es para el equipo local. Payne Ocean Food, comercializadora de productos del Mar Salmón. Jaiva, ya tengo congelados y sellados al vacío. Despacho todo Chile. Síguenos en Instagram como arroba payne Ocean Food en Puerto Montt. Le va a pegar atrás en el fondo Frank Valenzuela. Ahí tiró para Provincial Osorno. En los 22 minutos de esta primera parte. Corrió, le pegó Valenzuela. Pelota arriba buscando la presencia de Kilian Delgado. Le queda por el medio a Gelbes. La pelota que va y viene. La revienta. No quiere complicaciones. Vilches la mete por el medio. Recupera su barzo para Provincial Osorno. No ha salido. Sector derecho. Arriba la pelota. Un buen paso buscando Uribe. Atrás en el fondo. Rigasi no tiene problemas. Mandó la pelota afuera. Se marca, se indica. Hay saque lateral, saque de costado para Provincial Osorno. Calen Rago, escuela especial de lenguaje diseñada para la necesidad educativa de las niñas y niños con tratornos específicos de lenguaje. Todavía hay cupos disponibles para medio, mayor y kinder. Escuela Calen Rago es totalmente gratuita. Chillán, 4-5-4 en Rago de Bajo. La pelota se va afuera. Se marca saque de costado para deportes. Ya juega Sotomayor. Lo va a abarcar Riffo. Siempre Sotomayor. Quien se muestra arriba. Aparece trabajando. Corre, pica ahora. Oliva. La pelota que no ha salido. Siempre luchando con todo. Sotomayor centro. Pelota al área. Sale jugando ahora Uribe. Bajó la pelota. Le queda Gelbes. No ha salido. Lucha Osorno. Riffo va, viene, va, viene. El fútbol, dice el juez. Será para el equipo de deportes. Concepción. Vidrería Sur. Tecnología en ventana de PBC. Línea Americana y Europea. Línea desde el sur de Chile. Los carreres. Quien abunes. Fono 6. 4-2. 23-39-73. Ahí saque de costado que ya juega Deporte. Concepción la pelota la quita. Barca la meten por el medio. Suena penal. Luchan todos. Por allá aparece Alegría. Revienta la pelota. Luciano Meneses. No quiere complicaciones para Osorno. Sobarzo mandó la pelota. Arriba lejos. El fútbol va y viene, muchachos. Ya en los 24 minutos le ponemos otra pincelada al partido. Creo que el partido comenzó bien. Ustedes me dirán si estoy viendo correcto o no. Comenzó bien Osorno. Pero luego Concepción atrapó el partido a su estilo, a su manera. Sí, lo que pasa es que Concepción al final lo que busca es tratar de presionar a Osorno para tratar de, en el fondo, generar una incomodidad en el juego. Porque normalmente hemos visto que cuando Osorno empieza a triangular, empieza a tocar la pelota, es donde más peligro tenemos. Pero todavía Osorno tenemos, creo que un equipo todavía un poco cortado. No ha podido agarrar la pelota a Uribe. Se ha hecho un poco complejo también. Los volantes que tienen que hacer la creación han estado muy tapados porque están presionados constantemente. Así que vamos a ver si en algún minuto Osorno puede tomar el control del balón y poder seguir, como lo comentamos de repente en algunas ocasiones. Siempre se utiliza principalmente el lado de la sombra, en este caso con Riffo, para tratar de buscar la zona más de peligro. Pro Carne, empresa procesadora de carnes, ovinas y bovinas. Más importante de Chile, pioneros en el desarrollo hamburguesas de calidad. 100% carnes y sin aditivos. Triple de WLB, procarne.cl. En Osorno, mano. En Antonio Mata, 12.16. Y ahora Alegría, el atacante de Deporte Concepción comete falta. En el suelo Riffo, el juez dice, hay fútbol para Provincial Osorno. No, en los 25 minutos, le cuento, esta es Antillanca, Antillanca y Tribuna Deportiva. Están acá en el Parque Sot para que usted sepa todo lo que pasa entre Osorno y Concepción. El marcador está 0 a 0, acá en la décima región. Corporación Deportiva en las que más centro deportivo para la Academia de Niños, para el de 5 a 12 años. Y ahora se marcaba una falta ahí, claro, se cobra en la persona de Castro, de Gustavo Castro, de la mitad de la cancha, un poquito más arriba. Aparece la falta que le marcan ahí, al hombre de Deportes Concepción. Ayúdenme, muchachos. Osorno tiene que jugar al pie. Cuando ataca por la derecha con Sergio Riffo, Sotomayor, el número 25 de Concepción, se encarga de tratar de frenarlo. Pero cuando lo suelta, Sotomayor ataca y Riffo tiene que seguirlo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Riffo? Abrir la cancha, esperar y tener estos manos a manos que lo ha ganado siempre. Y ahora, atención, que hay tiro libre para Osorno. Pitó el juez, corrió el Epeguríbe, pelota arriba. Vamos a ver quién llega, cabezazo. Zona penal, la pelota la saca Andarras en el fondo. No quiere complicaciones, Guzmán, saca la pelota. La recupera Delgado para Osorno. Le queda a Meneses ahora, la pelota va y viene. Ahí está Castro. Buen enganche, le puede pegar un hombre arriba. La media vuelta de Gustavo Castro. Aparecía Valenzuela también, quitando la pelota, recuperando para Osorno. En zona de Concepción, la pelota se va. Arriba Hugo Carreño, otra llegada de provincia de Osorno. Sí, un accidente llegada nuevamente. Se acerca el gol. Castro la pilló nunca bien, bien, bien llenita para poder pegarle. Por eso, se elevó solo el chávez ahí. Clínica Dental Gallosa. Nuestras especialidades son endodoncia, rehabilitación fija y removilia. Peredoncia, implantología clínica dental gallosa. Balmaceda 580 en Osorno. Agenda, tu cita llamando al 642-2091-11. Y ahora sí, señores. Ahí sí, la pelota la tiene. Ahora el equipo de Deportes Concepción se viene por sector derecho. Vamos a ver qué pasa. Pelota arriba, cuidado, peligroso. Recupero Osorno a medias. Ahí estaba Delgado. Viene por el medio, recuperando ahora Deportes Concepción con alegría. Guzmán toca otra vez buscando a Vilches. Un pase largo arriba, pica, pica, pica. Sotomayor puede levantar un centro. Cubrió la pelota. Rifo cubre bien la pelota, se va fuera. Se marca, se indica. Saque de portería para Provincial Osorno. En los 27 minutos de esta primera parte. Electrónica FET, reparación de televisores LCD. Controles remotos para TV, antena y controles remotos para los televisores. Parlantes y micrófonos. Luces LED y fuentes de poder. Material para los circuitos. Electrónica para estudiantes. Electrónica FET, luego Carrera 580. Uno, seis, cuatro, dos, veinte, treinta y uno, cero, siete. Le pega Valenzuela para Osorno. La pelota que le va quedando al polaco. Aguanta la marca. Siempre Vielkevich por el medio. Toca con Gelbes, con el paso. Se ve Osorno. Le queda Uribe. Se acomoda Leonardo. Pasa arriba para Kilian. Puede entrar a la zona penal. Se acomoda. Le pegó Delgado. Oh, la pelota pasó cerquita. Cerquita del parante izquierdo. Del portero Matamala, Hugo Carreño. No, excelente. De a pocos, pocos centímetros pasó el parante derecho. Izquierdo bronco del arquero. Osorno sigue marcando. Yo creo que se viene el gol. Carni sería Miglito. Vacuno Cerdo. Cordero de la zona. Poyuncicina sin una misa artesana. El producto es ahumado para el curasto. Carni sería Miglito. Chillán 619. Y en la feria libre local número cuatro. En los veintiocho minutos está saliendo Deporte Concepción. Quita el Lucas a Barca para Osorno. La pelota latina. Barca aguanta. Baja. Ahí está. Luchando otra vez Helmes. Lapisa Uribe por allá. Le queda otra vez a Meneses. Largo el pase arriba para el polaco. Está luchando. Ahí está. Buscando arriba. Bielkevich. La pelota se va afuera. Se marca. Se indica. Señoras y señores. Saque de costado. Saque lateral para Provincial Osorno. J. Martínez Seguridad Privada. Empresa con experiencia en eventos masivos. Recinto de instalación y área de construcción al cien por ciento con la norma legal vigente. J. Martínez Seguridad Privada. Compromiso real con sus clientes. Juega Lucas a Barca. En saque de costado. Saque lateral para Osorno. Lucas. Ahí está. Sector derecho. Arco sur del estadio. Ahí saque lateral para Osorno. Todos arriba. Ya juega Barca. Cabezazo por allá de Uribe. La pelota que va y viene. Lucha Valenzuela. Aguanta la marca de Oliva. Gerald Oliva trata de controlar el número nueve de Concepción. Le quitó a Valenzuela. Un pase largo buscando a Bielkevich. Ahí está el polaco. Dejó la pelota para Riffo. Se mete por derecha. Siempre Riffo. Siempre Riffo. Siempre Riffo. Se fue nomás Riffo. Falta ahora. Se marcó la falta de Riffo en la persona de Sotomayor. Lo marcó el juez. Y el fútbol será para Deporte Concepción. Club de artesanos ricas en paradas y almuerzo. Criollo todos los días del año de once a veintitrés horas. En maquina seis, tres, cuatro. Al llegar a Portales en Osorno. Se marca ahora fútbol para Deporte Concepción. Tenemos treinta minutos. Dos, momento preciso para escuchar a nuestros panelistas acá en Tribuna Deportiva de lo que es este partido. Cero a cero, muchachos, entre Osorno y Deporte Concepción. Hasta el momento, salvo una ocasión de Osorno que tuvo Delgado, no han llegado más a lo alto. Se ha jugado más en tres cuartos de cancha, en la mitad de cancha. Y no ha habido peligro, salvo lo que comentaba anteriormente. Osorno tiene que tranquilizarse, poner la pelota al pie y empezar a hacer su juego. Pero, Concepción viene a manglantar y a salir muchas veces de contra, pero también marcando arriba la salida, como en esta ocasión. Claro, y le roban la pelota ahora a Sobarso. Eso indica que están jugándose todo, 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 porque es el equipo colista. O sea, ellos tratan de salir de esta incómoda posición. Les va a tomar un tiempo, naturalmente, si siguen jugando de esta manera. Pero están realmente corriendo todo dentro de la cancha. Ahora, importante eso, muchachos. Sergio, no sé si le va a dar el estado físico a Deporte Concepción para todo el partido jugar a este nivel, a este ritmo. Efectivamente, Carlos. Osorno, como dice Roberto, tiene que tranquilizarse porque Deporte Concepción al final lo que busca siempre es generar pelotazos para el contragolpe. Y cada vez que no tiene la pelota, trata de presionar rápidamente para recuperarla. Obviamente, sin una idea de juego clara, sino que principalmente desordenar al rival. Pero no creo que pueda mantener la presión alta durante todo el partido. Así que yo creo que, sobre todo en el segundo tiempo, debería mejorar Provincial Osorno y poder tranquilizarse un poquito más para poder tener algunas jugadas de peligro. Y atención que en las cascadas noticias nos informa Sergio Turra, dice 23 minutos del primer tiempo en San Vicente de Taguatagua. General Velázquez 0, Deportes Valdivia 0. Ahora gol de San Vicente de Taguatagua, 31 minutos del primer tiempo. General Velázquez 1, Valdivia 0, informa las cascadas noticias. Saludos para Sergio Turra que estuvo con nosotros el día viernes, ahí en Estudios, en Tribuna Deportiva. Héctor, Tito Barría apoyando el deporte que convoca a toda la familia del sur de Chile. En el campo de la ciudad, Héctor, Tito Barría, nuestro diputado. Cuidado, la pelota, ahora la tiene el portero Figueroa. Venía con todo, alegría, el jugador del equipo de Deportes Concepción, John Alegría. Y sacó mal, Figueroa, cuidado, peligro para Osorno. Le va quedando al número 7, Mauro y López, le pega López, el portero, gol de Concepción. Gol de Concepción. Gol de Concepción, apuntamos muchachos. En el minuto 32, 32 de este primer tiempo, Mauro López, el 1 a 0. Caray, qué sorpresa acá en el parque Chot, y se escucha la barra de Deportes Concepción. Vamos a la parte baja, Hugo Carreño. No, extraordinario el gol, una gran factura, la pisó, se dio vuelta, y de zurda la puso al lado izquierdo del portero de Provincial Osorno. Gran gol de Concepción, sorpresa por todos lados. Ario, C y H en el corazón de Ragué, Ripio, Arena, Gravilla, Cemento y Pandeletas, Caupolica, 23, 55, interior en la población, Alda y en Ragué bajo. Reparto dentro, y fuera dos hornos. Y ahora tarea difícil, porque este gol es sinónimo de mucho de eso positivo que necesita Deportes Concepción. Le va a poner un ingrediente al partido. Venía complicado este equipo, lo dijimos en la semana. Y Osorno, cuidado, dijimos que no iba a ser un partido fácil, muchachos. La verdad es que el error fue muy de principiante. Salir primero por el medio y no ver que a la espalda tenemos marca, tenemos que rebotar esos balones. Ahora, el tiro de Mauro López, extraordinario. Fue a una orilla, lo dijimos en la semana, Carlitos, que Mauro López era el jugador a preocuparse. Y bueno, la primera oportunidad que tuvo Concepción, la aprovechó. Pero esto está recién comenzando, así que tranquilo que Osorno tiene que demostrar que es un equipo que tiene fútbol y garra. Cuidado, si viene Concepción, otra carga del equipo penquista. Lo van a marcar por allá siempre Lucas Abarca, intenta avanzar Valenzuela. Cristian Valenzuela, número 16. Lo busca también López, la pelota va para él, lo marca Gelbes. La pelota siempre la tiene López, aguanta allí el número 7. Intenta pasarle pinta a Castro, quita la pelota para Osorno. Se mete el 32 a ver qué hace. Ahí está Gustavo Castro, pase de Abarca arriba, mete por el medio. Osorno tiene que hacer fútbol ahora. La tiene ahora Sobarso. Vamos a ver si... Cuidado, cuidado muchachos. Una falta ahora el juez, no sé si va a mostrar algo acá, pero a distancia Hugo Carreño. Una falta mucho más que para Reconvenida. Ni siquiera la cobra, Carlos, ni siquiera la cobra cobrosa que Costavo. JL Producción Audiovisual, videos corporativos, cápsulas, grabación, transmisión y streaming, diseño, manejo de redes sociales, fotografía de eventos. JL Producción Audiovisual, la nueva área digital en comunicaciones. La tiene ahora Gelbes para Osorno. Vamos a ver qué hace. Lucha, Concepción aparece trabajando. Cristian Valenzuela, un pase largo arriba. Pica, pica, pica con todo. Le pega Figueroa sin problemas. La pelota se va afuera. Buenas señoras y señores, hay saque de costado para Deporte Concepción, 36 minutos. Lo está perdiendo Provincial Osorno, acá en el parquechot. Duos restaurant, carnes a la parrilla, pescado, pastas, comida, criollas, cerveza, colecteles y mucho más. Servicio de alimentación para las empresas. Comencemos todos a disfrutar la experiencia de una avenida Centeno 1932 en Osorno. Búscanos en Facebook o en Instagram como arroba Duos restaurant 1932. Y otra vez intenta Valenzuela, la pelota la manda el otro Valenzuela afuera. Frank no quiere complicaciones, la pelota se va afuera. Se marca saque de costado, todo esto pasa en los 36 minutos de esta primera parte. Le cuento el tiempo y el marcador. Se lo cuenta la casa del parabrisas Osorno 0, Concepción 1, 36 minutos de esta primera parte. La casa del parabrisas Osorno, todo en parabrisas, vidrio de puertas, aletas y clonetas. La casa del parabrisas Osorno, Aníbal Pinto 1830, foro 973 07 99 05. Y aprovechamos la pausa para muchachos ver cómo se reactiva esto, cómo salimos de esta. Bueno, yo creo que le vino un envío anímico por el gol a Concepción. Y es momento donde ya Diego tiene que estar viendo más o menos cuáles pueden ser las alternativas para el segundo tiempo. Pero sin duda que lo que mejor sería, sería buscar las opciones de tener mayor ataque, mayor poder ofensivo. Y con alguien que ojalá busque algún creador, alguien que entra desde la banca con un poquito más de refresco para tener un poquito más clara la jugada en el segundo tiempo. Sí, la refriega le conviene a Deportes Concepción y es lo que están buscando ahora, cortando el juego en tres cuartos de cancha, en la mitad de la cancha. Y aprovechando que Osorno todavía no logra lo que tenía antes, que era la tenencia de balón, el crearse ocasiones, buscar el lado de espacio. No he visto pasar los laterales, de superioridad numérica arriba, no lo he visto. Porque Deportes Concepción maneja los punteros abiertos y esperando el contraataque. Víctor Monge dice, esto también tiene que significar un cachetazo para despertar al toro. Mira qué importante lo que dice Víctor. Claro, hay cosas como estas, hay momentos como este para el remesón, para despertar. Muy cierto lo que acota ahí. Víctor Monge desde Santiago. Le pega el portero Matamala, reanudamos acá, tomamos control del partido en la transmisión de tribuna deportiva. Atrás aparece Rigazzi, la pelota por sector derecho, juega Concepción, intenta por ese sector, avanza arriba, aparece Fernández. La pelota para Rigazzi otra vez toca, aparece Fernández, cuidado. Qué bonita jugada, se viene Fernández, ahí está, puede levantar un centro, la pelota, zona penal, puede venir el segundo, arriba, zona penal, enganche. ¿Quién saca la pelota, muchachos? Nos salvamos ahora, nos salvamos, sale jugando Provincial Osorno, lo pudieron liquidar ahí. Una jugada bien hecha, y un control mejor del balón ahí, nos podrían haber liquidado en esa parte del partido. Señoras y señores, ahí se queda costado para Provincial Osorno, juega Riffo, falta ahora. La falta existió del número cinco del equipo de deporte Concepción, Javier Sotomayor. Ya hay tiro libre para Provincial Osorno, hacia el sector sur del estadio, hacia la portería de Matamala. Habrá tiro libre para el equipo local. Ya le contamos seis faltas a Sotomayor y Javier Sotomayor. Escuela Calem Rago, niveles medio mayor, prekínder y kinder, movilización y utiliza escolares. Cinco, esto para las niñas y niños, como disponibles para medio mayor y kinder. Escuela Calem Rago, Chiyan 454, en Rago, abajo. Atención, temprano para hacer eso. Ya están haciendo tiempo, falta un tiempo entero. Ha visto mucha tele, parece. Sí, que igual tienes que entender, Roberto, que son jugadores que han corrido muchísimo. Que la verdad, no sé si el físico le va a dar. Yo le decía, le preguntaba a Sergio, mira, si viene un cambio en el equipo de deporte Concepción, va a ingresar el catorce por aquí el jugador que está ahí lesionado. Creo que es Valenzuela el que está en el suelo. Vamos a ver si es el jugador dieciséis de deporte Concepción. ¿Viste a Valenzuela? Efectivamente. El dieciséis abandona e ingresa el catorce, muchachos. Ustedes cuentan de quién se trata. Hubo el número catorce, ¿no es cierto? Ahí vamos. Es el número catorce, Fredes. Fredes. Ahí está el jugador que entra. Sí, al parecer, como tú mencionabas, Carlos, el desgaste físico, bueno, ahí ahora notamos que Valenzuela tiene que salir. Me imagino que debe ser por alguna lesión, ojalá que no sea nada grave. Y entra en este caso, Fredes, en reemplazo. Sí, claro, la parte física le va a pasar la cuenta a Concepción. Se ha corrido, todo el partido ha corrido una enormidad. Hay que decirlo, este equipo que está en el fondo de la tabla vino a jugar, a apostar todo frente a Provincialo Sol, ¿no? Y no sé si le va a aguantar esta parte física a todo el partido. Ya, lo decimos con mucho respeto, conocimiento de causa. Cuando los equipos comienzan así, no siempre les dura todo el partido. Y Osorno claramente tiene, aunque ha estado enredado el partido, Osorno tiene mayor aguante físico que Deportes Concepción. ¿Qué se marcó ahora? Falta que favorece a Deportes Concepción. Yo decía la parte física, muchachos, que Osorno es mucho más que Deportes Concepción. Sí, ¿no? Y aparte que la cancha también genera un desgaste también. La cancha no está en muy buenas condiciones, así que sin duda que todo el desgaste físico se hace sentir un poquito más. Y bueno, esperamos que en este segundo tiempo Provincialo Osorno pueda tener esa jerarquía de repente de poder manejar un poco más el partido. Porque en la parte física lo vemos entero. Sí, y tarea para el segundo tiempo, muchachos, porque se viene ahora claramente el término del primer tiempo. Osorno debiera empatar el partido. Si me preguntan a mí, debiera empatar. Porque si se va uno a cero Deportes Concepción va a salir seguramente desde el primer minuto del segundo tiempo a defender, a hacer tiempo, a trabajar el resultado. Y eso no es bueno para Osorno. Y de allí que van a buscar naturalmente la forma de poder sorprender a este equipo de Osorno, quizás tal vez a través del contragolpe también. Por eso es importante que Osorno pueda por lo menos empatar antes que termine el partido. Sería un gol anímico, psicológico para el partido y sobre todo para levantar a este Provincialo Osorno. Pero alguien tiene que tomar la bandera ahí, Carlito. Tiene que haber un líder que hable y empiece a ordenar el cuento en la cancha. Porque ahora están cabezazo para arriba, pelotazo para arriba y nada claro, mira. Entonces alguien tiene que tomar ahí en el medio y empezar a calmar y a ordenar y a hacer lo que mejor hace Osorno. Tiempo y marcador, Carlito. Bueno, tenemos atención ya, 43 minutos de esta primera parte. 1 a 0 lo gana Deportes Concepción. Ya vamos a ver cómo está la banca. Cuidado, se venía. Estaba simulando un golpe en el rostro ahí el jugador de Concepción, pero no pasó nada frente a nuestra caseta. Lucha. Quiso cancherero un poquito ahí. Lucha, Ormazábal. Cuidado, el pelotazo arriba sin problemas para Dios. Figueroa se marca ahora, se indica saque de portería para Provincial Osorno. Estamos ya muy cerquita del término de la primera parte. Cuarenta y tres minutos de este primer tiempo. Leo Uribe en el suelo. Ojo con Uribe que está en el suelo. Leo Uribe. Que recordemos, lo comentó Diego Martínez la semana pasada. Que en lo físico él no estaba con el trabajo de la temporada completa. Entonces estaba en lo físico, no estaba a la par de sus compañeros. Entonces parece que se va a venir un cambio. Y si es que en esa posición lo más probable sea Paolo Fuente. Yo le quería hacer una pregunta a los muchachos. Carlos, permiso. ¿Quién creen ustedes que debería ser ese jugador si no está Joaquín Romo en la banca? Mi nombre, por lo menos, es Pirata Ruiz. Andrés Ruiz. Bueno, yo no tuve la posibilidad de conocer al Pirata Ruiz. Pero creo que dentro de lo que ustedes han comentado. Sería una buena alternativa para que pueda ingresar en el segundo tiempo. He visto un poquito más bajo, si pudiera hacer un pequeño análisis. Un poquito más bajo Lucas Abarca. Y Helves, que no ha sido el día. Ha estado un poco impreciso en los pases. Así que yo creo que sí o sí se tienen que venir algunos cambios. Helves también está en el suelo. Sí, y ahora amarilla para Fredes. Que fue muy fuerte en la persona de Helves. Le muestran cartulina amarilla al 14 de Deporte Concepción, Hugo. Tres minutos en cancha, amarilla. Y una simulación. Y una simulación. Lidre, iría azul, la mayor variedad en aluminio, termopanel, espejo y marquetería. Los cargará Esquina Búnez con los 6-4-2-23-19-66. Y ahora se marcan cuatro minutos de descuento para esta primera parte. Vamos a ver qué pasa. En este término del primer tiempo le pega Valenzuela Frank a la pelota arriba. Buscando la presencia del polaco. Bielkevich va por el medio. Le queda otra vez a López. Intenta avanzar Mauro López. Avanza López. Falta ahora. El juez indica, marca la falta del 32-2-Horno. Gustavo Castro. En la persona de López hay fútbol que favorece a Deportes Concepción. Procarne, empresa procesadora de carnes, ovinas y bovinas. Más importante de Chile, la mejor escorte es al vacío. Vacuno, carnes, angus. Nacionales, envasadas al vacío. También tenemos corderos con razas cárnicas que resultan carnes tiernas y sin exceso de grasas. Productos envasados, www.procarne.cl. En los hornos, Manuel Antonio Mata, 12-16. Teléfono, 642-23-11-25. Tenemos 46 minutos de esta primera parte. Quedan tres todavía para que se termine el primer tiempo acá en Osorno. La pelota ya la juega Deportes Concepción. Sector izquierdo ahí está trabajando ahora. Buscando Fredes frente a la marca de Lucas. Siempre Fredes lo va a marcar. Lucas abarca, levanta un centro. Arriba la pelota llegando a la zona penal. La saca el equipo de Provincial Osorno. Le queda otra vez. Atención, ahí estaba Valenzuela. Sin problema, le pega Vilches en definitiva el 18. Remató a portería. Juega ahora Diego Figueroa para Provincial Osorno. Corporación Deportiva Las Quemas. Gran centro deportivo Padel. Cuatro canchas techadas con la mejor tecnología. Kilómetro 924 en Rota 5 Sur. Sector Las Quemas. Revienta la pelota atrás Deportes Concepción. No ha salido. Ahí está luchando Meneses. Ahora sí salió. Ahora sí se marca. Ahora sí se indica. Saque de costado para Osorno. La juega por el medio. Ahí está Uribe. Vamos a ver qué hace. Le pega Uribe largo arriba. Aquí quiso hacer un pase desmedido largo para que pique Riffo. Riffo es rápido, pero nunca tanto. Sí, es que en esa jugada de repente se nota ya cuando te pasa un poquito la cuenta. De repente pierdes un poco la fineza. Y bueno, Leo Uribe estaba mostrando en los últimos minutos que ya estaba un poquito más desgastado. Y ahora ya prácticamente al finalizar está, de hecho, está estirando un poquito porque sin duda que está con alguna molestia. Clínica de Dental Gallosa. Nuestras especialidades sobre endodoncia, rehabilitación fija y removible, pero de doncia implantología. Clínica de Dental Gallosa. Balmacera, 580 en Osorno. Agenda tu cita. Llamando al 642-2091-11. Atención. De lunes a viernes. De 10 a 11 de la tarde. Y de 3 a 19 horas. Clínica de Dental Gallosa. Una sombrisa sana. Y feliz. La tiene Castro. Recupera a Concepción. No sirvió aquello. Luchaba Delgado por arriba. Kilian, que no se ha visto en esta última parte del partido. Atención. Ya tenemos 47 minutos. 47-47. Quedan dos para que se acabe la primera parte. Saque de costado por Osorno, que ya juega. Lucha a sector izquierdo. Arriba está Castro. Quiere levantar un centro. No. Arras de suelo para Delgado. Ahí está. Le puede pegar Kilian. Se acomoda. Sola penal. Se cae Delgado. La pelota va y viene. Falta. Ah, sí. Se marca. Atención. La falta de Kilian Delgado. Y más que aquello, se cobra, se indica, fútbol para Deportes Concepción. Le cobró una retención al delantero. Lo otro importante, la banca de Provinciales Son no hace dos minutos se paró a calentar. Eso indica que lo más probable es que el segundo tiempo se viene el cambio. Electrónica Fed, reparaciones de televisores LC, controles remotos para TV, antenas y controles remotos para los televisores. Parlantes y micrófonos, luz, LED y fuente de poder. Electrónica Fed, los Carreras 580, 1, 6, 4, 2, 20, 31, 0, 7. Sergio Turra dice, primer tiempo terminado en San Vicente de Tagua, Tagua, lo gana General Velázquez, 1 a 0 a Deportes Valdivia. Acá está por terminar la primera parte. Ya tenemos prácticamente segundos, nada más para que se termine este primer tiempo. Y ahora sí, se acaba, no. Hay fútbol que no parece, en definitiva, así como antes. La pelota al piso porque tocó la reza a la antigua. La pelota ahí ya la juega Deportes Concepción. Sector derecho buscando la salida arriba, intentando con el jugador Mauro López. Otra vez buscando arriba, alegría entre López y Alegría. Querían avanzar, la pelota se va afuera. Se marca el final de esta primera parte. Señoras y señores, vamos a nuestros patrocinadores. Se acaba el primer tiempo, pierde Osorno por la cuenta mínima. Acá en el parque Chot anotó a los... ¿Cuánto? Marcamos ahí. Treinta y dos minutos de la primera parte. Mauro López anota con un golazo en el arco norte del estadio. El uno a cero con que está perdiendo Deportes Provincial Osorno. Vamos y volvemos. Carnicería Miglito, vacuno, cerdo, cordero, en la zona, pollo, cecina, longaniz, artesanal, productos ahumados para el curato. Carnicería Miglito, chillán, seis, uno, nueve. Y en la feria libre, local número cuatro. J. Martínez Seguridad Privada. Empresa con experiencia en eventos pasivos, recinto y entelación, y área de construcción al cien por ciento con la norma legal vigente. J. Martínez Seguridad Privada. Compromiso Real con sus clientes. Contáctenos al fono 934-2837-43. Club de artesanos. Ricas empanadas, almuerzos, criollos y variedad en cervezas. Todos los días del año, de once a veintitrés horas. Máquina 634 al llegar a Portales en Osorno. Héctor Chito Barría, apoyando el deporte que convoca a toda la familia del sur de Chile en el campo y la ciudad. Héctor Chito Barría es nuestro diputado. Árido C.I.H. En el corazón de Rahu, el río, arena, gravilla, cemento, banderetas. Caupolicar, veintitrés cincuenta y cinco interior en población Altai. Rahu y Bajo, reparto dentro y fuera de Osorno. Vamos a la parte baja con Hugo Carreño que está... Sí, estamos por aquí a conversar con los hinchas para ver la percepción. Vamos a... Bueno, vamos a estar atentos ahí al llamado de Hugo Carreño. Se acaba la primera parte, Sergio. Yo lo dije por ahí, creo que el comienzo de Osorno fue demasiado bueno. Bueno, ordenadito, aplicado, tuvo la oportunidad de llegar en dos o tres, dos o tres llegadas claras que tuvo Osorno. Por allí una mano que no se cobra, que habría marcado el trámite del partido, habría cambiado todo. Pero en definitiva se fue enredando, Concepción se fue armando y este equipo sabemos a lo que vino, a defender esto que tanto le cuesta que es salir del fondo y con esto estaría ya con cuatro puntos si el partido terminara ahora junto a San Antonio Unido. Ya no se queda solo del fondo. Pero queda un segundo tiempo, queda la ilusión de que Osorno pueda revertir esto y creo que las herramientas, los argumentos lo tiene el equipo de Osorno. Físicamente es más que Deportes Concepción y futbolísticamente creo que también. Bien, si como bien ustedes lo indican, Osorno se ordena, la cosa camina mejor. Sí, como bien lo indican, Carlos, Osorno comenzó como normalmente comienza todos los partidos, teniendo el balón, estando un poquito más tranquilo, generando un poquito más la pausa, pero yo creo que también ante la desesperación del rival de poder presionar y generar alguna situación de peligro desde el principio, es donde Osorno se desordena, pierde un poco la marca, cae un poco en el juego de Concepción, lanzando mucho pelotazo y la marca de algunos de los jugadores de Osorno ha estado un poco más mienta. En el caso de que lo comentábamos de repente con el profesor Roberto, Lucas Abarca ha estado un poquito más bajo el día de hoy, donde tiene la marca un poco más lejos y donde se ha generado mayor peligro por esa zona. Es por eso que hay que estar un poco más ordenado, hay que tratar de ubicarse más, tener una voz de mando, como decía Roberto también, alguien que lidere en la mitad de la cancha, ojalá tener la posición del balón y lamentablemente también hoy día Gelbes ha estado un poco más impreciso, un jugador que siempre toca muy bien el balón, hoy día ha sido un poquito más difícil su encuentro, así que esperemos que en el segundo tiempo, profesor Roberto, veamos un provincial Osorno un poquitito más ordenado, Diego después en el segundo tiempo debería tener un poco más clara la película y Osorno, por todos los argumentos que tiene, debería, debería marcar la diferencia en este segundo tiempo. Sí, la verdad es que yo creo que Osorno está un poco lento hoy día, esa es la verdad. Lento en las marcas, está marcando muy lejos, los laterales están marcando a mucha distancia, no están anticipando, el gol del equipo de Concepción fue porque se perdió el balón cerca del área y de frente al arco nadie salió a presionar. Yo creo que tienen que juntarse más, empezar a tejer el juego, pero de a poco, no caer como dice esto, en el pelotazo, porque eso le conviene a los centrales, los centrales están parados de enfrente, pelotazo que viene, los ganan, ¿cierto? Yo creo que tienen que jugar más al pie, cuando Riffo tomó la pelota un par de veces, ¿cierto? Y enfrentó, fue cuando se creó más peligroso, ¿no? Ahora, Kilian Delgado está muy sujeto o muy entregado a la marca, está muy entregado, falta como más movilidad, falta un despliegue de los laterales que pasen por la espalda, que logren superioridad numérica. No se ha hecho eso, yo creo que se ha tenido mucho respeto por los delanteros de Concepción. Eso es lo que me da la impresión. En este segundo tiempo, Osor no tiene que jugarse en todo por en todo, porque así como está, es difícil que cambie el marcador. Yo antes, tenemos que ir con Hugo en cualquier momento, pero antes le quiero dejar la duda. Matías Bisama o el Pirata Ruiz, para que lo piense mientras, vamos por mientras la parte baja con Huguito. Hugo. Sí, muchachos, miren, aquí estamos en la galería con un amigo de la radio, el diputado de Puerto Rico. Lamentablemente va a ofrecer un ser, diputado, pero nos damos vuelta, ¿no? Nos damos vuelta, muchas gracias por el contacto, saludos a todo el equipo de Radio Antillanca que está en este nuevo programa. La verdad que cuando uno a veces viene un poquito tarde, lo viva que se utilizando, y cuando son los partidos de visita con este tremendo triunfo ante Fernández Vial, siempre marcando historia, usted como me dice que aquí estamos, pues con mi hijo, que de acá nos estoy viendo lejos, con mi compañero de San Mateo, apoyando a todos como corresponde a esta linda tarde de domingo. Artán, lo que dice en la cámara, diputada, hemos visto varias noticias esta semana de cosas que hay que ir teniendo. ¿Cómo está la plaga ahí? No, la verdad que hay un tema bastante complejo. En buena hora se adelantó. Teníamos una semana digital en terreno, pero el martes tenemos que regresar, porque los temas de seguridad no pueden seguir esperando. Nuestras condolencias a carabineros de Chile, una carabinera asesinada durante estos días, no pueden seguir ocurriendo. Pero bueno, ahí tenemos que hacer la pega, ahí estaremos en nuestro territorio, en el Congreso el próximo martes y miércoles, también tratando de que la comunidad también se siga promoviendo el deporte, porque el deporte es uno de los elementos más importantes para evitar que se acabe a los jóvenes de la droga y de la delincuencia. Bueno, agradecido por las palabras y vamos a seguir en contacto porque usted es amigo de la radio, siempre está apoyando a nosotros, así que encantado de dar la entrevista. Saludamos también a la ciudad de Osorno, alcalde de Natillo Carrillo, al concejal Miguel Arredo que está acá, también está el concejal... Otro en costo. Amigo acá, Juan Carlos. Juan Carlos Dualde. Juan Carlos Dualde, que anda por acá. A todos los amigos, en este contexto, 400, casi 456 años. Mañana es el cumpleo. De Osorno, así que ojalá que se dé vuelta a este resultado. Un abrazo. Gracias, mi diputado. Juan Carlos Dualde, damos la vuelta al partido, damos la vuelta al resultado, ¿no? Pues esto que sí, pues es lo que todos estamos esperando y las miles de personas que hay aquí en el estadio, así que yo creo que todo el punto, toda la fuerza para que ojalá a Osorno le vaya bien. Yéndole bien a Osorno, el estadio va a seguir lleno porque es motivante venir y que gane provincial. Estamos con Juan Carlos Dualde, gran hincha de Provincial Osorno, siempre luego en el estadio. Nos vemos. Alcalde, una palabrita. Osorno de aniversario, ¿cuánto cumplimos? 465 años. ¿Esa es la coma que se está disputando hoy día? Sí, 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 esta es la coma que se está disputando hoy día. Espero que queden Osorno. La verdad que bastante contento por el marco de público. Agradecer nuevamente a Radio Antillaca por estar acá en el estadio, apoyando a Provincial Osorno. Y un poquito molesto con el arbitraje, porque hubo un penal que lo vio todo el estadio, lamentablemente el árbitro no lo vio. Y estamos aquí, sufriendo un poquito, pero espero que en segundo tiempo, Provincial Osorno sea capaz de revertir este resultado. Alcalde, en la semana en la radio tuvimos a la gente de natación. Nos hablaron de la piscina preolímpica, perdón, semiolímpica que viene con usted. Usted la anunció en la cuenta pública. ¿Eso viene? ¿Es una realidad? Sí, o sea, todos los proyectos tienen su tiempo. Lo que nosotros hemos hecho ya, ya el terreno es nuestro, logramos pasar ahí una situación que había administrativa jurídica, por lo tanto ya ese era un problema, está despejado. Nosotros con la ministra Venado habíamos tenido dos reuniones, ella tiene un compromiso, había estado un compromiso con la región y con Osorno de sacar adelante esta piscina semiolímpica temperada. Yo espero que el ministro Jaime Pizarro respete ese acuerdo, porque está escrito. Por ende, estamos esperando que se pueda, obviamente, aceptar en el cargo y vamos a pedir la audiencia correspondiente para ir a conversar este tema con el ministro Jaime Pizarro. Ahí está, muchachos, noticias fresquitas que nos cuenta el alcalde, como le digo yo, el primer hincha de la provincia de los Osorno. Gracias, don Emeterio. Gracias a ustedes y que logremos revertir este resultado. Se va a revertir, gracias. Ahí está, muchachos, adelante, estudio. Gracias a Hugo por esa conversación, ahí con el diputado, ahí con el alcalde, que ojalá siempre desde esa piscina semiolímpica, siempre hay que apoyar el mejor D en la región, en la ciudad especialmente. Lo comentaba, yo en lo personal, siento que nosotros no están jugando el flotazo, no pasan los tipos por el medio campo, el Eugüí que no ha podido dominar el balón. Es que ese es talento, está impreciso, el balón se toma, la pierde, bueno, el bolsa le sigue, la pierde, pero también hay una mala señal de Diego Pimeroa. Pero cuando Castro se distribuye, se aplastó el balón igual que Diego Pimeroa, que causa problemas a la defensa de Concepción. Yo creo que Riffo, especialmente Riffo fue un rápido, y ya entendió un poco la dinámica de la cancha, el bote. Entonces, el gano nos pique siempre Riffo a la defensa de Concepción. Lo que yo creo, la verdad, es que el partido pasado entró muy bien, Matías Pizama, muy revoltoso, desordenó mucho al equipo de Riffo de Pial, y puede ser una buena alternativa para agarrar el balón en el campo. Es muy difícil sacarle el balón, sin que sea falta a Matías Pizama, pero yo creo que es una buena alternativa, también podría ser el Pirata Riffo, Roberto, tú te lo viste jugar la temporada pasada. Sí, una buena alternativa el Pirata, y Fabián Alvarado también, que tiene buen tiro de media distancia. Oye, quiero aprovechar de enviar un gran saludo a nuestro amigo Gino Toro, que se está recuperando en casa. Gino, un abrazo de todo, de Tribuna Deportiva de Antigua. Volviendo al... Yo creo que el café tiene que venir cargado en estos momentos, porque Osorno, el local, mira toda la gente que trajo, y nos está cumpliendo con las expectativas en este primer tiempo. Por lo tanto, yo creo que tienen que poner un poquito más y lograr revertir este resultado, porque Osorno no tiene equipo, Osorno no tiene fútbol, Osorno no tiene jugadores. Lo que pasa es que hoy día están un poquito más flojos que en otra ocasión. No sé si será el Sol que afectó un poco, pero en este segundo tiempo ataca a favor de la furia sureña, ¿cierto? Donde se motiva más uno en celebrar algún gol. No creo que haya cambio en el entretiempo, pero más adelante puede que ya haya algo. Yo creo que Uribe va a salir. Se vio Uribe que estaba medio complicado físicamente. Yo creo que ahí va a haber el cambio. Y si sale Uribe, el partido pasado salió Uribe y entró Pablo Fuentes, yo creo que por ahí va a ir el cambio. Y bueno, esperemos que pueda mejorar un poco Provincial Osorno y vamos nuevamente a la parte baja con Hugo. ¡Uguito! Aquí estoy con un hincha, de esos hinchas que empezaron en el año 83. Y ahora van a producir Osorno en esos años cuando el gato veía la jugada. Amigo Barría, ¿cómo estamos? ¿Damos vuelta el partido o no? No me gusta, ojalá demos vuelta, porque lo veo difícil, lo veo complicado ahí en medio campo, estamos fallando. Ojalá podamos dar vuelta. Usted, amigo Barría, del año 83, apoyando Provincial Osorno que nació el club, ¿cierto? Del año que nació el club, usted apoyando Provincial Osorno. Sí, de que nació el club todo el día. Así que ahí estamos, seguimos adelante, ¿no? Siempre, siempre vamos en el estadio. ¿Damos vuelta el resultado? Yo creo que si no empatamos, antes de los 15 minutos, no. Sí, lo ganamos. ¿Damos vuelta el resultado? Tenemos que darlo vuelta, antes de los 15 minutos hay que empacar y ahí ganamos el partido. ¿Qué dicen las damas? ¿Damos vuelta el resultado? Sí, eso esperamos que sí. Lo damos vuelta. La sensación de la gente en tribuna, damos vuelta el resultado, Osorno va a ganar el partido. Adelante, muchachos, en la cabina. Muchas gracias, Hugo, ahí también en la parte baja, junto con Alejandra Ulloa, con todo haciendo el bloc J. Ya entra la caseta Héctor Bolvotín, Carlos González, ya estamos listos para este segundo tiempo. Antes de que se ponga en posición, Carlos, para este segundo tiempo, fue penal, ¿no es cierto, muchachos? Sí. O sea, yo creo que cambia mucho el trámite del partido si se hubiese cobrado penal. Pero bueno, ya pasó, viene el segundo tiempo y esperamos que Provincial Osorno pueda marcar diferencia. Siempre los que hemos tenido la posibilidad de jugar, identificamos que dentro de los primeros 10, 15 minutos es donde Osorno tiene que presionar para ojalá buscar un gol tempranero. Se vienen algunos cambios, muchachos, así que vamos a ver quiénes son los que ingresan. ¿Se viene Roldán? Sí, Iván Roldán se viene y lo más probable, yo no veo a Barca, lo veo, no lo veo, creo que sí. A ver, lo más probable es que salga a Barca o Sobarso por el jugador. A ver, en cualquier momento ya levanta el tablero digital el jugador, el cuarto árbitro. Sí, no veo a Lucas a Barca. Señor Diego Paredes, ahí vamos a ver. Yo tampoco veo a Barca, creo que es a Barca el que sale y finalmente se sigue tomando la parte posterior el Euribes, pero sigue en cancha, así que ahí también frente a nuestra caseta, ahí está, claro, se va a Sobarso al Chubi y entra Iván Roldán, en el equipo taurino. Bueno, veamos que se viene para esta segunda etapa, yo creo que si Osorno logra hacer un gol dentro de los primeros minutos, yo creo que va a cambiar un poco la sensación, donde obviamente se tiene que motivar por la energía, por el marco de público que tenemos acá también, así que vamos, estamos a punto de comenzar, le damos el pase nuevamente a Carlitos en la transmisión. Así es, ya vamos a retomar, renovamos la convicción, renovamos la fe, renovamos la esperanza, renovamos la intención, renovamos todo acá para que se nos dé en esta segunda parte. Señoras y señores, vamos a comenzar el segundo tiempo en esta segunda fracción, Osorno va a atacar hacia el sector norte del estadio, y hacia el sector sur lo hará Deportes Concepción. Repasamos ahí nuestra galería comercial y ya estamos, ya estamos, ya estamos con el fútbol acá desde el Parque Chot. Rectificadora de motores TIP, encamisado de cilindro, rectificados y guñales, pruebas hidráulicas, rellenos de superficies planas, trabajos en soldadura, rectificadora de motores TIP, nueva dirección, Los Carreras, diecinueve ochenta y uno en Osorno. También agradecemos a JL Producción Audiovisual, la nueva era digital en comunicaciones, videos corporativos, cápsulas, grabaciones, fotografías, transmisión también vía streaming, diseño y manejo de redes sociales. Juan Luis Rubilar, fono nueve siete nueve seis siete cero uno sesenta y ocho. Reiteremos que he terminado nuestro encuentro acá en el Parque Chot, vamos a estar con Carlos Alberto Carretiro y el programa Proyecciones a través de Antillanca y ahora sí comenzó el fútbol, comenzó el segundo tiempo, acá en Osorno ya están jugando Deportes Provincial Osorno y Deportes Concepción, reiteremos el marcador, uno para la visita, cero para el local. Tuvo de restaurant, carnes a la barra y pescado, pastas, comida, criadas, cervezas, cocteles y mucho más. Servicio de alimentación para las empresas, comiencen todos a disfrutar la experiencia dúo, avenida Centeno diecinueve treinta y dos en Osorno, síguenos en Facebook, en Instagram como arroba dúo restaurant diecinueve treinta y dos. Pugaba Gilmes, la pelota se va afuera, se marca, se indica saque de costado para Deportes Concepción, son los primeros segundos de esta segunda parte, acá reiteremos, el público está expectante, aplaudió mucho el retorno de Provincial Osorno en esta segunda parte, por lo tanto significa que confianza hay para dar vuelta este resultado. Señoras y señores, la pelota está fuera del terreno, hay saque de costado, saque de fondo, no, saque de portería para Provincial Osorno, y ya se juega ahí en el sector del Morro, en el fondo está jugando el equipo local. Payne Osa Food, comercializadora de productos del Mar, Salmón Jaivatún, congelados y sellados al vacío despacho de todo Chile. Síguenos en Instagram como arroba Payne Osa Food, nuestra propia planta de procesos en Puerto Montt. La pelota la tiene Riffo, intenta avanzar, lo marca Fernández, atrás un pelotazo de Riffo, para que juegue el portero Figueroa, lo van a marcar por allá, le pega Figueroa, cuidado, peligroso aquello, juega en la salida Figueroa, intenta ir con Luciano Meneses, avanza por la mitad del terreno Meneses, le pega el largo pelotazo que viene por el medio buscando a Bielkevich, no pasó nada, no resulta que el pase, la pelota se va afuera, se molesta, Luciano Meneses, hay fútbol que favorece a Provincial Osorno, ya recorrimos un minuto y algo más de esta segunda parte. Calem Rago, escuela especial de lenguaje diseñada para las necesidades educativas de las niñas y niños con tratornos específicos del lenguaje, todavía hay cupos disponibles para medio, mayor y kinder, escuela Calem Rago es totalmente gratuita, chillan 4-5-4 en Rago de Ajo. La pelota otra vez está afuera, juega, atención, ahí está, buscando, intentando López, ahí se queda de costado para Deportes Concepción, son dos minutos ya, se cumplen dos minutos de esta segunda parte, le cuento, el marcador está, uno para la visita para Deportes Concepción, cero para Provincial Osorno, la pelota está en territorio de Osorno, lucha López, vamos a ver qué hace, mete un pase arriba, picaba, corría, Claudio Fernández no alcanza a llegar, la pelota se va afuera, se marca, se indica saque de costado, saque lateral para Provincial Osorno. Vidrería Sur, tecnología, ventana de PBC, línea americana y europea, líderes en el sur de Chile, los carreras, esquina, bulnes, fono 6-4-2-23-39-73. Y ahora Rigás y la banda afuera de nuevo, lo dijimos, a Deportes Concepción va a cuidar el resultado, no le va a importar mucho el fútbol, cada vez que pueda sumar, claro, va a avanzar en ofensiva, pero la idea es cuidar este 1-0 que le favorece acá en el parque, la pelota luchaba por allá delgado, atrás del fondo, aparece, metiendo ahora Sotomayor, va al suelo, un hombre de Concepción, y está allí complicadísimo en la mitad del terreno. Vamos a ver de quién se trata. Ustedes me ayudan, muchachos, Hugo Carreño, ¿quién está en el suelo? El número 14. Fredes. Fredes. Parece que es grave porque levantó la mano de manera irada. Bueno, después de lo último que hizo Matías Fredes al momento de entrar, uno duda, duda, es el problema de simular cuando cuando no te tocan, después cuando de verdad te pasa, uno duda de que sea verdad. Yo lo que tengo duda es que, por ejemplo, ahora en el segundo tiempo, Riffo cambió con Kilian Delgado de lado, pero no sé si Riffo está como recogiéndose un poquito más para tratar de tener un poco más la pelota, al igual que Leurie, porque está Castro por un lado, está Bielkevich por otro y Kilian Delgado por el otro lado, y Riffo se está retrasando un poco más. Creo que pierde un poco el sentido que Riffo se retroceda más si su potencial es el duelo, el mano a mano. Era Javier Guzmán. Bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar ahora, porque en definitiva ahí no pasó nada, ya se juega, la pelota está en territorio de Osorno, la tira atrás López, cuidado, le pega López, largo arriba el pelotazo, aparece el número 11, corre Alegría, sector derecho, lo van a marcar allá, se viene Concepción, otra con López, un taco arriba, buscando la presencia de Alegría, falta nada, se marca atrás en el fondo, juega Osorno, busca la salida de Osorno, buscando, intentando, Castro se da media vuelta, pisa la pelota, la pierde el de Osorno, se mete López, quiere meterse ahí a la zona penal, recupera Uribe para Osorno, buena la salida ahora con Roldán, le pega a Roldán, largo el pase, buscando a Bielkiewicz, la pelota se va afuera, la manda afuera Rigasi, no quiere complicaciones, hay saque lateral para Provincial Osorno. Procarne, empresa de procesadora de carnes, sovinas y bovinas más importante de Chile, primeros en el desarrollo, hamburguesa de calidad 100% con carne y sin aditivos, www.procarne.cl, no sobrino, Manuel Antonio Mata, 12-16. La pelota latina Uribe atrás juega, recostado hacia el sector derecho, pelota arriba, intentando, buscando a Kilian Delgado, pasó por la espalda, venía intentando allá Delgado, se marca ahora, nada, se marca nada, se cobra, juega Deporte Concepción, tenemos cuatro minutos, el marcador, el tiempo, todo te lo cuenta, la casa del parabrisas, tenemos cuatro minutos de esta segunda parte, 1-0 gana Deporte Concepción a Provincial Osorno, cuando se viene Fredes, ahí está, luchando Fredes, lo toman de la camiseta, siempre Fredes, media vuelta, no lo paran, no llega nadie, aparece un hombre, López por allá, la pelota va y viene, la tiene Osorno, ahora recupera, atrás del fondo, aparece trabajando, siempre sector derecho, con espacio, mete la pelota por el medio, lucha con todo, cuida y aguanta, Kilian Delgado, no puede pasar, la pelota rebote en un hombre, se va afuera, se marca, se indica que hay saque de costado, para Provincial Osorno. Corporación Deportivo, la esquema, Gran Centro Deportivo, Padel Academia para Niños, Padel, de 5 a 12 años, disfruta del deporte, top del momento, con un 9, 8, 2, 24, 22, 22, 24, Lucha Osorno, intentaba arriba, corría el polaco, la pelota se va afuera, se marca de nuevo, saque lateral, para Provincial Osorno, tenemos 5 minutos, de esta segunda parte, 5, 5, 5, 5, lo pierde Provincial Osorno, por la cuenta mínima, hay saque de costado, atención, allí recostado, hacia el arco, sur norte del estadio, eso es, luchando, zona penal, aparece el polaco, ahí aguanta la marca, se va afuera de la pelota, se marca, se indica tiro de esquina, para Provincial Osorno. Clínica Dental Gallosa, nuestras especialidades, zona endodoncia, rehabilitación fija y removible, periodo de oncia, implantología clínica, dental Gallosa, Balmaceda 580, atención, del lunes a viernes, agenda, tu cita llamando al 642-2091-11, clínica dental Gallosa, una sonrisa sana, y free. Tiene una esquina para los hornos, arco norte del estadio, le va a pegar Uribe a esa pelota, atentos todos, 6 minutos, segundo tiempo, levantó la pelota Uribe, cabecea allá un hombre, no se marca nada, ahora sí, al parecer había una falta ahí muchachos. Sí, marca que el jugador, el atacante de Provincial Osorno, afirma el defensa de Concepción, y bueno, cobró inmediatamente. Electrónica FED, reparaciones de televisores LCD, controles remotos para la TV, antenas y controles remotos para los televisores, parlantes y micrófonos, luz LED y fuente de poder, materiales y circuitos para eléctricos, para los estudiantes, Electrónica FED, los carreras 580, áfono 642-2031-07. Vamos a ver qué pasa, ahí está luchando Frank Valenzuela, en la salida no puede, recupera por el medio, Concepción, la pelota rebota en Uribe, la tiene otra vez Gelbes, el pase largo para Iván Roldán, sector izquierdo, ahí se viene, el número 20 de Osorno, pase cortito, entrega otra vez para Riffo, por el medio, mete la pelota, juega Osorno con Castro, le queda Roldán, pasó por la espalda, intentaba Riffo, van y viene, la pelota está todavía, en territorio de Concepción, se va ahora, se va afuera, señoras y señores, hay fútbol que favorece, a Deportes Provincial Osorno, la pelota está por el medio, salta Valenzuela, ahí está, le queda atrás en el fondo, a Meneses falta antes, dice el juez, se marcó la falta, en la persona de Frank Valenzuela, ya juega Provincial Osorno, Uribe y el pase cortito, arrasa el suelo, entrega para Roldán, pelota arriba, zona penal, saltan todos, aguanta, ahí está bajando la pelota, un hombre, le va quedando, ahí está, Kieran Delgado, sector derecho, lo van a marcar, Valenzuela lo marca, Delgado, no alcanza a llegar, y ahora se marca, saque de costado para Provincial Osorno, zona penal, aguanta la pelota por allá, Vilkevic, el polaco, arriba un centro, el portero se queda con ella, sin problema, no lo tocaron, no lo tocaron, no lo tocaron muchachos, párese, 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 párese Matamala, no pasó nada. J. Martínez, seguridad privada, empresa con experiencia en eventos masivos, recintos, instalación y área de construcción, al 100% con la norma legal vigente, J. Martínez, seguridad privada, compromiso real, con sus clientes. Le pega el portero Matamala, pelota larga, arriba llegando a la mitad del terreno, la baja, Gielmes, a media nomás, recupera Eduardo Vilches, la pelota va y viene, fuera, 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 se marca, saque de costado para Provincial Osorno, somos Antillanca, tribuna deportiva, en los ocho minutos, le cuento, uno a cero, pierde el Provi, acá en Osorno. Club de artesanos, ricas empanadas, y amar sus clientes, todos los días del año, de once, para Castro, se muestra delgado, Uribe, para quien va, ahí está, saque de costado, pelota a la zona penal, el polaco llega por allá, la pelota la revienta, tal vez no quiere complicaciones, Rigasi, lucha por el medio, Luciano Menese, cuidado, se viene el control de la pelota, viene trabajando Concepción con Oliva, levantó arriba, quería sorprender al portero Figueroa, sin problemas, ahora tiene la pelota, el portero de Provincial Osorno. Héctor Tito Barría apoyando el deporte, que convoca a toda la familia del sur de Chile, en el campo y la ciudad de Héctor Tito Barría, es nuestro diputado. La pelota la tiene Uribe, entrega para Roldán, por la mitad del terreno, otra para Uribe, cortito, pase, va y viene, va y viene, va y viene, le pega a Roldán, otra para Uribe, vamos a ver qué hace, mitad del terreno, la pelota rebota, el número 24, en Ormazábal, se va fuera del campo de juego, ahí saque de costado, atención para Provincial Osorno, en los nueve minutos, saque lateral para Osorno. Adiós, ahí hachen el corazón de Ragué, Ripe, arena, gravilla, cemento y panderetas, complica, 23, 55, interior de la población, Altaia, en Ragué bajo, reparto dentro, y fuera de Osorno. Le pega Riffo arriba, la pelota viene por el medio, otra vez aguanta Osorno, la deja pasar por allá, Meneses la pierde, Luciano con todo, aparece Oliva, sector derecho, atención que se viene Concepción, puede venir un centro, siempre Oliva, gana raya de fondo, pelota, la zona penal, ahí está, antes había salido desde el juez, ahí saque de portería, ProSorno, ya juega, el equipo local, 10, 10 minutos, de esta segunda parte. Rectificadora de motores T&P, encamisado de cilindro rectificado, sin guiñales, pruebas hidráulicas, relleno de superficie, planas trabajos en soldadura, rectificadora de motores T&P, nueva dirección, los corren, 1981, en Osorno. Y ahora se marca, se indica, ¿qué se cobra, muchachos? Saque de portería. Sí, se cobró, porque rebotó en Kilian Delgado, trató de aguantar la pelota, pero bueno, el defensa anticipó, y le rebotó nuevamente a Kilian. JL, producción audiovisual, videos corporativos, cápsulas, grabación, fotografía de eventos, producción audiovisual, la nueva área digital, en comunicaciones. Le va a pegar el portero Matamala, lo gana Deportes Concepción, por la cuenta mínima, acá en Osorno, pelota a la zona penal, ahí estaba lejos, eso sí, recupera López ahora, buscando arriba, pasó nomás, Oliva, se viene, Gerald Oliva, sector derecho, lo acompaña López, Oliva, y López, Oliva, ahora para López, se da media vuelta, pelota por el medio, le puede pegar a Ormazábal, se acomoda, espacio para pegarle, esa pelota, arriba abrió la cancha, Concepción trabajando, dominando, a ratos el partido, otra vez Ormazábal, no se entrega el equipo de la octava región, para nada, cuida el resultado, trabaja, y trata de llegar, muchachos, a la portería de Diego Figueroa. Estaba adelantado. Ahí está, creo que hay falta, ¿no? No, no estaba adelantado el jugador de Concepción. Duro, restaurant, carnes a la parrilla, pescados, pastas, comida, criudillas, cerveza, cocteles, y mucho más, servicio y alimentación para las empresas. Comienzan a disfrutar la experiencia de Duro, en Avenida Centeno 1932, en Osorno, síguenos en Facebook, pueden y se verán como arroba duro restaurant 1932. Y ahora ha llegado Osorno y la pelota se va afuera, se marca saque de costado para Provincial Osorno, once, casi doce minutos de esta segunda parte, hay saque de costado para Provincial Osorno, lo está perdiendo de local, Osorno, lo gana Concepción, el equipo colista del torneo está ganando en Osorno, saque lateral, pelota que va por la zona penal, queda picando, la recupera por ahí Osorno, son muchos los hombres de Concepción, da la impresión que están mejor armados, aparecen por todos lados, se ven más los de Concepción que Osorno, la tiene Bielkevich, el pelotazo atrás, la juega Gelbes, pelota arriba, el portero se queda con ella, sin problemas, el portero matamala, cuando llegaba a Rifo no pasó nada, muchachos, todo sigue igual, pierde Osorno, la gente se está impacientando, la casa, el parabris, el Osorno, todo en parabrisas, vidrio de puertas, celetas y lunetas, la casa, el parabrisas, el Osorno, Daniel Pinto, 18-30. El público, claro, ya está impaciente, muchachos, Roberto, Sergio, es complicado este panorama que se viene para provincial Osorno. Se viene Pablo Fuentes, dice Huguito. Sí, pero sabes tú que se ha arreglado un poco Osorno con el ingreso de Iván Roldán, ya están atacando más y ahora viene, bueno, pero ya se está adorcando Osorno a campo rival, así es que en cualquier momento viene un cambio ahora y en cualquier momento damos vuelta el partido. Sí, yo creo que como dice aquí el profe, Osorno es donde ahora tiene que apretar, tiene que presionar, está teniendo un poco más la pelota, falta un poquitito más de poder juntarse, pero sin duda que se viene como en vuelco ofensivo. Esperemos que puedan tener el control del balón y poder desequilibrar para marcar el gol del empate por lo menos. Correcto, y ahí estaba luchando Bielkiewicz la pelota, el polaco le comete en falta ahora, nada, dice el juez, lo bajaron al 9 de Osorno, solamente se marca saque de portería para Deporte Concepción, si viene un cambio en Osorno, ¿no es cierto? Yo apuesto que sale Gelbes, creo, me imagino que debería salir Gelbes. Vamos a ver, ahora sí, no me equivoco. Sí, se anuncia ahí la incorporación de Paolo Fuentes, vamos a ver quién se va y el cambio me lo ratifica Hugo Carreño en cualquier instante para ver quién se va, ingresará claramente Paolo Fuentes, se va Uribe, se va Uribe, ingresa Paolo Fuentes en Provincial Osorno, vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué pasa, este cambio me lo analiza, me lo cuenta también Roberto Videla porque entiendo que Paolo va a no estar tan atrás, va a subir quizás una labor de quite, pero con un grado de poder crear también, muchachos. Claro, va a ser un volante mixto, que es lo que se necesita ahora, marcación más arriba, más cerca del arco rival y apuntar al arco, Carlitos, ¿has contado algún tiro de media distancia? No, todavía no, fíjate que ahora la intenta, cambia la pelota, ahí está Osorno con Riffo, pasa por la espalda Roldán, se viene Osorno, levanta pelota arriba, zona penal, saltan todos, pelota que le queda, Vielkivich, le puede pegar Roldán, la pelota rebota en un hombre, le pegó Roldán, se salvó Concepción, se salvó Concepción, cuidado, adelantado ahora Oliva, adelantado el nueve, qué jugada muchachos, Hugo Carreño. Sí, fue un tono de tono en el área, pero, fue una suerte, pegó en el defensa, y salió, no pudo entrar ese balón, pero se vio el tono otra vez. Y ahí está, buscando Riffo, la gente levanta al equipo, todo esto pasa en los 15 minutos, la pelota la tiene, Gelmes, allá arriba con Fredes, que va a tratar de cortar la jugada, le queda otra vez a Valenzuela, intenta salir por el medio con Norma Zabal, un pase largo arriba para López, se cruza Luciano, saca la pelota, Beneses no quiere complicaciones, el dosor, no, la pelota se va afuera, se marca saque de costado, para Deporte Concepción. Escuela, Calem Rago, nivel en medio mayor, prekinder y kinder, movilización y utilidad escolares, sin costo para las niñas y niños. Escuela, Calem Rago, chillán 4-5-4, en Rago de Bajo. Lo tuvo en los 15, 14, casi 15 minutos, lo tuvo el empate, el equipo Zornino, le queda otra vez a Riffo, le queda por ahí a Roldán, falta ahora, en la persona de Castro. Se va a venir un cambio, si viene el Arcángel, si viene el Arcángel, ahora ahí Vargas ya está recibiendo la, las, las instrucciones del, de su técnico. Sí, se viene uno de los históricos, de la octava región, alguna vez también, estuvo muy cerca, para que ustedes sepan muchachos, de llegar a Provincial Osorno, Gabriel Vargas, ya por allá, por, por los años, 99, por ahí, estuvo muy cerca de llegar acá, a Osorno. Ahora aguanta Osorno, ahí está buscando Paolo Fuente, levanta un centro, pelota arriba, salta Vielkevich, el portero se queda con ella, y se arroja al suelo, se toma su tiempo, esto es parte del negocio, se viene Torres, en el equipo de Concepción, apuntamos acá, vamos a ver quién se va, el 19, en Deportes Concepción, Torres, y Gabriel Vargas, el 23, los cambios, en el equipo penquista, veamos quién se va, Vidrería Sur, la mayor variedad, en aluminio, termopanel, espejo, marquetería, en los carreros, aquí en Abulnes, 4-2, 23, 19, 66. Quiero ver a Vargas, alguna vez acá, corrió mucho por la U de Conce, y se mandó un partidazo aquí, ingresa el 19, Torres por, el chico, número 9, Gerald Oliva, ese es el cambio, y Gabriel Vargas, ingresará por, John Alegría, los cambios, en Deportes Concepción, ya se viene, el arcángel del gol, goleador del fútbol chileno, este 23, en Deportes Concepción, en primera, en primera vez, es un crack, que tiene todavía Deportes Concepción. Pro Carne, empresa procesadora de carnes, ovinas y bovinas, más importante de Chile, los mejores, cortes al vacío, tenemos vacunos con carnes sanguas, nacionales envasados al vacío, cordero con razas cárnicas, que resultan carnes tiernas, y sin exceso de grasas, productos envasados, todo en www.procarne.cl, o en nuestra propia planta, procesadora de nozorno, con Manuel Antonio Mata, 12-16. Público controlado, Terlito, 4.150 espectadores. 4.150 espectadores, acá, en el Parque Chot, la pelota está en territorio de Concepción, pica ya, va a aguantar, va a pelear Uribe, va a pelear Riffo también, llega, mete la pelota por el medio, luchaba en ese sector también, Vielkevich, la pelota todavía persiste ya, la juega Paolo Fuentes, atención, quien luchaba, metía arriba Castro, sin problemas, el portero Matamala, se queda con ella, ya tenemos 18 minutos, esto se lo cuenta, la casa del parabrisas en Osorno, 18 minutos, el marcador dice, 1 para Concepción, la visita, 0 para Osorno, el local. Corporación Deportivo, la esquema, Gran Centro Deportivo, panel con 4 canchas techadas, con la mejor tecnología, en el kilómetro 924, en la ruta Cinco Sur, sector, las quemadas. Y ahora intentaba, el polaco y el portero, sin problemas, tiene la pelota, arco, norte del estadio, somos Antillanca, somos Tribuna Deportiva, estamos viviendo la redonda emoción del fútbol, 20, 20, 20, 20 minutos, yo creo que el público se tiene que sumar, el público tiene que levantar a este equipo, si le ha costado a Osorno, el público debe apoyar un poquitito más, yo creo que la gente que está ahí, escuchando Tribuna Deportiva, nos va a entender, y va naturalmente a apoyar a Provincial Osorno, hay que levantar al equipo muchachos, el jugador número 12 comienza a ser importante de aquí para arriba. Su sonrisa en buenas manos, en manos de profesionales, clínica dental gallosa, endodoncia, rehabilitación fija y removible, cuidado. Gol. Gol. Golazos de Osorno. Pregúnteme, pregúnteme, Sergio, pregúntame quién hizo el gol. ¿Quién hizo el gol, Carlito? Diego, pregúntame quién hizo el gol. ¿Quién hizo el gol, Carlos? Videla, pregúntame quién hizo el gol, Carlito. ¿Quién más? El polaco, el polaco, minuto 19, cabezazo de Bielkevich, el polaco lo empata, empató Provincial Osorno. Gol. Golazo de Osorno, en los 19 minutos, estamos como en el tango, estamos de nuevo, estamos de nuevo, a la par, estamos de igual a igual, estamos mano a mano, uno a uno, marcador. Carlito, se viene el cambio, sale Quillen Delgado, ingresa con el número 24, Matías Bizama. Ojito con Bizama va a ser factor, lo anuncio, va a ser factor importante en este partido Bizama. Muchachos, vamos a la visión del gol, Carreño. No es espectacular, es para Manuel Lornar, con cuatro manos y cerrados de esta vez. Y ahora Bizama pincha la pelota, Latina otra vez, Matías Bizama, ahí está, escurridito, rápido, ahí está Vivito, entrega para Roldán, otro pasa arriba, pica Bizama, atrás aparece trabajando, Rigazzi, la pelota va y viene, Latina Osorno, Concepción, nada, se marca, saque de costado para Provincial Osorno, pelota arriba para el polaco, buscan, atrás aparece Rigazzi, saca la pelota, le queda otra vez a Luciano Menezes por el medio, aguanta Castro, la pelota va y viene, le queda a Bizama, ahí está, Matías mete un centro, la pelota viene otra vez atrás en el fondo, la revienta Deporta y Concepción, presiona Paolo, Fuentes, entrega para Bizama, Fuentes, Bizama, toca Osorno, ahí está, buscando con Gelbes, le faltaba juventud a este equipo, la tiene arriba Osorno, busca otra vez, intenta Riffo, la tiene allá en el fondo, ahí está, luchando otra vez, buscando la orilla, buscando arriba, picando, picando, picando con todo Gelbes, antes estaba Lucas Amarca, la pelota se va afuera, están empatados muchachos. Electrónica, FED, reparación de televisores LCD, controles remotos para la TV, antenas y controles remotos para los televisores, parlantes y micrófonos, luz, LED y fuentes de poder, electrónica, FED, los carreras, 580, 420, 3107. Sintió el gol el equipo de Deportes Concepción, sintió el gol el equipo de Provincial Osorno, de manera adímica, se vienen todos arriba, ¿sabe qué? Me gusta el cambio de Bizama, le va a poner chispa, le va a poner rapidez a este sector, que es del medio hacia arriba, ahí está el 24 de Provincial Osorno, ya en la cancha, ahí saque de costado, juega Osorno, saque lateral, pelota que va por la zona penal, la revienta Concepción, levanta la pelota arriba, fuente, le queda a Bizama, ahí está Matías en la zona penal, se da media vuelta un enganche, vamos a ver qué hace, entrega atrás para Roldán, le puede pegar Iván, pelota arriba, zona penal, saltan todos, cabezazo, el portero dijo, no, 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 la pelota se va afuera, llega el 2 a 1, muchachos, nos acercamos nuevamente a una situación de peligro, y nuevamente, el polaco Vielkemech, que está finito, casi, casi, se soma el segundo gol para Provincial Osorno, y con este gol, el polaco ya lleva 5, 5 goles, en Provincial Osorno, así son los goleadores, estimado auditor, así son los goleadores, llegan cuando el equipo más lo necesita, y están ahí en la zona penal, ese es su hábitat, tiro de esquina, atención, luchan todos, arriba aparece Gelbes, pincha la pelota, muérdese, va afuera ahora, ahí saque de costado para Osorno, vamos a ver quién juega, se muestra Gelbes, pide la pelota a Paolo Fuentes, saque de costado para Osorno, ya tenemos 23 minutos de esta segunda parte, 23, 23, el marcador está 1 a 1, estamos igualados, estamos empatados, acá en Osorno, Carnicería Miguelito, vacuno, cerdo, cordero, la zona, pollo, asesina, y loganiza artesanal, producto desahumado para el curato, Carnicería Miguelito, chillan 619, y en la feria libre, local número 4, se marca tiro de esquina, para Provincial Osorno, señoras y señores, tiro de esquina, ya vendrá Carlos Carretiro, proyecciones, a las 20 horas, lo estamos mencionando, hace ratito, a Carlos Alberto Carretiro, a las 20 horas, proyecciones, como lo mencionamos, durante toda la semana, lo hacemos hoy también, tiro de esquina, para Osorno, pelota arriba, arco sur del estadio, norte, digo, cabezazo arriba, aprecio nombre, gol, 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 de Deportes Provincial Osorno, apareció Gilbes, apareció el 6 de Osorno, pelota llovida arriba, arco norte del estadio, la pelota se va adentro, lo da vuelta Provincial Osorno, lo da vuelta Provincial Osorno, Concepción, muchachos, siente los dos goles, la gente de Concepción, no lo puede creer, no pueden creer, que después de ir ganando el partido, ahora, lo están perdiendo, por 2 a 1, vamos a la visión, del gol, Carreño, nuevamente, cabeza, se sabe que los productores de Provincial Osorno, son bastante altos, aprovechamos esa gran ventaja, y Concepción ahora, yo creo que se la va a jugar, y va a abrir más espacio, vamos a jugar con eso, córner al segundo palo, pivoteo, como te gusta a ti, Carlito, el pivoteo al segundo palo también, de Fran Valenzuela, y el gol de Gilbes, que con eso, se recupera de la, de la pequeña falla que tuvo, mira Bisama, como se gana el cariño de la gente, Carlito, y como, como la juventud, le impregnó, la agarra, la entrada de Roldán, y la entrada de Paolo Fuentes, como cambió el equipo, te fijaste, y ahora, como pica Bisama, para poder pinchar una pelota, yo creo que eso le hace, le hace bien a este equipo, la, la juventud, fíjate, de contar con, con jugadores como Bisama, con Fuentes, eh, algo me dice Hugo, se paró todo en avance, para producir Osorno, están precalentando, perfecto, vamos a estar atentos ahí, y ahora, Isaac de Costado, para Deportes Concepción, que no le queda otra opción, que adelantar su línea, y Osorno, mira como cambia el fútbol, mira como cambia la historia del partido ahora, el negocio va a ser para Osorno, calma, tranquilidad muchachos, esto se dio vuelta, y ahora, eh, la noche se viene para Deportes Concepción, todo esto pasa, en los 26 minutos, del segundo tiempo, le cuento, 26 minutos, de esta segunda parte, el tiempo y el marcador, se lo cuenta, la casa del parabrisas, dos para Osorno, uno para Concepción, la casa del parabrisas del Osorno, todo en parabrisas, vidrio de puertas, aletas y lunetas, la casa del parabrisas del Osorno, Aníbal Pinto, 18, 30, Carlitos, tú habías dicho, ¿qué pasa cuando los, con la ley del ex, cuando los jugadores juegan contra de su antiguo equipo? Claro, pasa que siempre está, esa, esa espinita de poder marcar, lo sabe Roberto Videla, lo sabe, Sergio Conejero, y ojo, que voy a contar una infidencia, un día me dijo a mí, Paolo Fuentes, don Carlos, yo tengo muchas ganas de hacer goles, eh, para, para improvisar los Osorno, y ojalá me decían que sean en algún momento para, para los equipos de la octava región, o sea, en contra de, de sus equipos, porque él es de allá, y el caso ahora de Gelbes, que, que jugó en Deporte Concepción, y que ahora le marca, marca el 2 a 1 para Osorno, ahí está, buscando la pelota Fuentes, por el medio, recuperando Sangüesa, también aparece por ese sector, trabajando el 18, aparece Ormazábal, recuperaba para Osorno, la pelota va y viene por el medio, salta Roldán ahora, un cabezazo, aparece por allá Vargas, levanta la pelota Osorno, la baja por allí, con todo arriba, lucha por el medio, salta Luciano Meneses, cuidado, falta, manotazo de Vargas, manotazo de Vargas en el rostro, claramente, no, y van ahí, directamente con el pelo al rostro, al sector del medio, los jueces, porque, fue un manotazo realmente, en el rostro, a Luciano Meneses, de Gabriel Vargas, yo creo que el juez, que está en el sector, que corre por, el lado nuestro, Vielkevich, separando a los muchachos, oye, hasta acá, yo sentí el golpe, Sergio, Gabriel Vargas, bueno, con lo mañoso que es, con lo experimentado, salta con los brazos arriba, lo que sí es importante, que Provincial Osorno, no tiene que caer en este juego, de generar una, una, increparse con el, con el equipo rival, recordemos que es súper importante, poder mantener, los once jugadores en cancha, y ahora es donde Provincial Osorno, tiene que tener la pelota, tiene que jugar con la presión, de lo que significa, ir a buscar el partido para Concepción, y tenemos que tocar, tenemos que hacernos fuertes, con el apoyo de la gente, y con la tranquilidad, de poder tener, el marcador a favor. Yo le decía, hace un rato, cuánto ha levantado este equipo, y cuánto la gente puede levantar, a un equipo Roberto Videla, lo decíamos, la gente es importante, acá la gente tiene que apoyar, la gente tiene que levantar, a este equipo, y la juventud, de Fuentes, de Roldán, de Bisama, de los chicos que le dieron, una inyección a este Provincial Osorno, más el apoyo del público, hace que esto se devuelta Roberto. Tiene razón Carlito, porque adentro uno siente, ese apoyo, lo siente, multiplicado por diez, así es que, ojalá, salga el tercero. Y ahora, la tiene Bisama, lucha con todo, cuidado, que este Matías Bisama, es un jugador muy rápido, muy, muy escorredizo, es un jugador impredecible, tú no sabes, cómo va a actuar, qué es lo que va a hacer con la pelota, recibe de espaldas al arco, y la verdad es que, controla, aguanta, se mueve, para un defensa, es un tipo muy complicado, el veinticuatro de Provincial Osorno, Matías Bisama, ahí se queda de costado para Provincial Osorno, ya juega Roldán, pelota a la zona penal, ahí están todos luchando arriba, parece, ahí está, le pega a Fuentes, uh, la la, arriba, aparece Riffo ahora, intentando para Osorno, tratando de marcar, metiéndose, se da media vuelta, Riffo aguanta, caga la pelota, se marca ahora, se indica saque lateral, saque de costado para Deportes Concepción, veintinueve, casi treinta minutos ya, de esta segunda parte, todos empoderados, Gelbe, empoderadísimo, subiendo, recuperando el balón más alto, Riffo ahora, con todo, así que están todos muy empoderados muchachos, y ahí viene Vargas, armando el fútbol para Deportes Concepción, pero sabe que, físicamente, está mejor Osorno, y mira lo que hace Castro, le dice la gente, vamos, vamos, y hace rato que está pidiendo apoyo, el treinta y dos de Provincial, Osorno, a la gente que está acá en el estadio, muchachos, auditores que nos escuchan acá, hay que seguir a la barra, si la barra de Osorno está ahí, apoyando, hay que marcar esa tónica, para que el equipo sienta, cuidado, si viene Concepción, está trabajando el diecisiete, aparece Fernández, ahora otro pelotazo, que busca la presencia de López, hace rato que no llega Concepción, al arco de Diego Figueroa, lo intenta ahora a través de López, pelota arriba, cabecea, Meneses, la revienta Roldán, viene por el medio de la pelota, aguanta, arriba aparece, luchando el polaco, la pelota atrás en el fondo, la tiene Rigasi, se cumplen ya treinta y un minutos, de este segundo tiempo, el tiempo y el marcador se lo cuenta, la casa del parabrisas, dos para Osorno, uno para Concepción, o la casa del parabrisas de Osorno, toma el parabrisas, virio de puertas, aletas y lunetas, la casa del parabrisas de Osorno, Daniel Pinto, dieciocho tren, ahí está Bisama, mandó la pelota afuera, se da cuenta, es una pulga en el oído, Bisama, en defensa, baja, ahí a defender, sube arriba, mete pelotazos, mete físico, velocidad, la verdad es que es un muy buen aporte, para esta segunda parte, Sergio. Y eso es lo importante, que los jugadores que entran, jueguen, se jueguen todas las pelotas a morir, que entren con esa capacidad, de poder marcar, esa diferencia, apoyar a los que están en la cancha, y yo creo que ha sido un aporte totalmente Bisama, y lo veíamos en la parte lateral, él trata de llevar, arrastrar la marca, para ojalá los más grandes, en este caso Vielkevich, pueda recepcionar mejor la pelota. Claro, y ahora nos dice Rodrigo Álvaro, allá en estudio, un visionario, lo dijo Víctor Monge, lo da vuelta Osorno, en la segunda parte del partido, tenemos 32 minutos, muchachos, hay que buscar el tercero, esto hay que liquidarlo, para la tranquilidad de la gente que vino, Lucas Abarca, deja que la pelota se vaya, estamos en pleno segundo tiempo, caray, 32 minutos, esto se mantiene, 2 a 1, para Provincial Osorno, bonito partido, muchachos. Hot, falta uno, sí, y lo comentábamos en el entretiempo, o sea, si Provincial Osorno lograba, hacer un gol dentro de los primeros 15, 20 minutos, iba a cambiar la historia, y sin duda que, ese gol, le generó una motivación extra, y Provincial Osorno, en este momento, gana el partido, pero como dices tú, Carlos, tenemos que asegurar, y tratar de finiquitar el partido, con un tercer gol. Ahí está, sector del medio, buscando arriba, Vielkevich, y la pelota se va afuera, se marca saque de costado, para Deporte Concepción, tenemos 32 minutos, de esta, segunda parte, 32 minutos, señoras y señores, saludos para todos nuestros auditores, que están en sintonía, cariños, para Manuel Fuica, que se encuentra en la octava región, hincha de Provincial Osorno, pero, allá en Concepción, muchachos, ahí nos está escuchando, saludos, a Manuel Fuica, la pelota no ha salido, la tiene Luciano, para Osorno, buscando la salida con Roldán, le pega Roldán arriba, levanta la pelota, viene por el medio, Rigazzi, deja que se vaya, no ha salido, no ha salido, presiona por allá, ahí está luchando Castro, la pelota no ha salido, Castro, deja que se vaya, ahora hay fútbol, que favorece a Deporte Concepción, en saque lateral, saque de banda. Carlitos, yo no sé si, si lo compartirá conmigo, aquí el profesor, en este momento, donde Osorno, marca la diferencia, es donde, es un punto muy clave, porque, si Osorno, se relaja un poquito, empieza Concepción, a tener la pelota, yo creo que es aquí el momento, donde, o Provincial Osorno, tiene que cerrar un poco la línea, y tratar de tener un poco más la pelota, porque ya la está perdiendo un poquito, ¿qué opinas Roberto? Sí, Osorno está creciendo, o sea, Concepción está creciendo un poquito, porque Osorno le está permitiendo, tener el balón, hay que quitar, más cerca del área rival, y no darle posibilidades, que hagan centro, nada por el estilo. Y ahora la pelota se va afuera, peligroso aquello para Osorno, Frank Valenzuela, no quiso complicarse, mandó la pelota al tiro de esquina, todo esto pasa en los 34 minutos, habrá tiro de rincón para la visita, muchachos, hay que estar aplicaditos, concentraditos allí, en el arco sur del estadio, atento sector del morro, hay tiro de esquina, para Deportes Concepción, se viene el tiro de esquina, atento el portero Figueroa, van todos, ahí está Gabriel Vargas, haciendo de las suyas, ahí en el sector del área, chica, pelota que viene arriba, saltan todos, cae por allá, salta Figueroa, se queda con ella, el portero, atrapa la pelota, usted que está en la casa, calma, calma, tranquilidad, no pasó nada, se viene el chinito Alvarado, cambio en Osorno, sí, se viene un cambio en Osorno, vemos que se prepara Fabián Alvarado, otro joven en Osorno, y lucha Bizama, ahí está Matías, falta, falta, aguanta Bizama, aguanta la marca, el 24 de Osorno, llega para Lután, otra para Bizama, se viene Osorno, pura juventud, pura juventud, falta, nada se marca, siempre Bizama, sigue corriendo, 24, levanta un centro, ahí está, le queda a Rifo, cayó Rifo, nada se marca, la gente pedía penal, cayó Rifo, nada marca el juez, cabecea a Gelbes, le queda a Fran Valenzuela, buscan arriba un pelotazo, no llega nadie, la tiene Concepción atrás en el fondo, lucha Sotomayor, busca la salida, ya se viene el cambio, se prepara el 19 en Osorno, Fabián Alvarado, el fútbol va y viene, acá en Osorno, se mantiene todo, se mantiene, 2 a 1, gana Provincial Osorno. J. Martínez, seguridad privada, empresa con experiencia, en un evento masivo, recintos, instalación y área de construcción, al 100% con la normal, al vigente, J. Martínez, seguridad privada, compromiso real con sus clientes. La tiene Iván Roldán, cruza la mitad de la cancha, un pase largo para Bisama, que no llega a destino, la recupera Concepción por el medio, atrás en el fondo, Rigasi, quiere armar el fútbol, toca cortito, aparece el sector derecho, Fernández, la pelota se va afuera, la pelota no está, se va, se va, se va, y se viene el cambio, se va, el número 32, Gustavo Castro, en Provincial Osorno, va a ingresar Fabián Alvarado, el 19, el cambio, en el minuto 36. Club de artesanos, ricas empanadas, almuerzos, criollos y variedad en cerveza, todos los días del año, de 11 a 23 horas, máquinas y 3-4, al llegar a Portales, en Osorno. El hombre de Puerto Chacabuco, ya está en la cancha, ya está el chico de Puerto Chacabuco, Fabián Alvarado, el chino, ya ingresó en Provincial Osorno, minuto 36. Héctor Tito Barria, apoyando el deporte, que convoca a toda la familia del sur de Chile, en el campo y la ciudad, Héctor Tito Barria, es nuestro diputado. A las 20 horas estamos, con proyecciones, junto a Carlos Alberto Carretiro, proyecciones a la hora 20, a las 20, a las 20, ya está el chirito en la cancha, tenemos 37 minutos, vamos a ver cuánto más se juega, en esta segunda parte, ahí está Alvarado, se viene Fabián, cuidado, la pelota va por el medio, lucha Fabián, viene con todo, toca por el sector del medio, Concepción recupera, buscan arriba, la pelota para López, antes aparece Vargas, controla, se anticipa, viene atrás, Gelbes, le queda otra vez, la pelota atrás y del fondo, a Roldán, toca con Paolo Fuentes, abrió la cancha Fuentes, sector derecho, ahí está Lucas Amarca, buen pase de Osorno, para Rifo por el medio, otra para Paolo, la pelota se va afuera, rebotó un nombre de Concepción, ya hay saque de costado, para Provincial Osorno, tenemos señoras y señores, 37 minutos, de esta segunda parte, árido 6H, en el corazón de Rago, Herribe, Orena, Gravilla, Cemento y Panderetas, que publican 23.55, interior de la población, Anday, en Rago de Bajo, reparto dentro, y fuera de Osorno, está comentando a distancia, Víctor Monge, dice, el chinito es otro, que va hacia arriba, como Paolo, gracias por tus comentarios, gran crack, figura de Provincial Osorno, qué figuras tenemos acá, en tribuna deportiva, Videla, Conejeros, Víctor Monge, se viene Osorno, se viene Riffo, se viene Riffo, pelota arriba, hombre, gol, lo mató, lo mató, lo mató, lo mató, lo mató, minuto 38, de esta segunda parte, muchachos, no es necesario preguntar, ahora no es necesario preguntar, quién hizo el gol, el polaco de nuevo, el polaco de nuevo, Sergio Bielkevich, anotó de nuevo, para Provincial Osorno, se aumenta el marcador acá en Osorno, tres para Provincial Osorno, uno para Concepción, lo cerramos, y nos vamos para la casa. Así es como dices tú Carlito, bueno, Osorno ya teniendo el control del balón, una jugada excelente de Riffo, por el sector derecho, que siempre generoso, trata de tirar un centro atrás, y el que siempre está en el lugar, el que siempre está bien posicionado, es Diego Bielkevich, repite su segundo gol en este partido, y sigue como goleador del campeonato, muchachos. ¿cuántos tiene ya? ¿Seis? ¿Seis goles? Seis. Caray. Ahí está el tercero. Seis goles. Caray. Bielkevich. Me cansé. Rectificadores de motores TIP, encamizados de cilindro, rectificados de cigüeñales, pruebas hidráulicas, relleno de superficie plana, trabajos en soldadura, rectificadores de motores TIP, los carreras 19-81 en Osorno. Hacia ratos que no vivía un momento como este, el de Concepción fue tan breve, ya se terminaba el partido cuando gana Osorno Avial, aquí nos queda tiempo todavía para disfrutar, se me cayó el teléfono acá, me cansé, golazo de Osorno, 3-1, maravilloso cuidado, que hay tiro de esquina para Deportes Concepción, señoras y señores, ya vienen proyecciones, ya viene carretero, pelota arriba, cabezazo de Deportes Concepción en el medio, pero no pasó nada, Riffo intenta jugar, la pelota arriba, a la zona penal de Osorno, atrás en el fondo, Luciano, saltan todos, pelota que se defiende, que va por el medio, aguanta Riffo, baja la pelota, le queda Pizama, no, siempre Riffo, vamos a ver que hace, un pelotazo largo para que pique Bielkevich, ahí está el polaco, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va afuera, le cuento algo, nos llega el comentario, de Víctor Monge, dice, quiero ver jugar al Provi, jajaja, quien me envía, donde puedo ver los partidos completos, para conocer a los nuevos, y como juegan en conjunto, saludos Víctor, está, pero con unas ansias enormes, de conocer y de ver más, de Provincial de Osorno, cuidado, cuidado muchachos, ahí está bochando, ya, pero que pasó, amarilla para Gelbes, claro, le sacó la amarilla, el dieciocho, Vilches, anotamos ahí a Gelbes, el hombre de Osorno con amarilla, claro, si el partido igual, tiene su cosita ahí, el diálogo, jugó en Concepción el año pasado, entonces lo van a buscar, esto va a pasar, en la parte final, tenemos 40, 40, 40 minutos, de esta segunda parte, se encienden las luces, acá en Osorno, la luz artificial, Osorno, lo gana por 3 a 1, le ha costado, caray que le ha costado, le costó un tiempo muchachos, enderezar el rumbo, a este equipo de Osorno, ¿no? Sí, yo creo que, el, de repente, todos estos resultados sirven mucho, para lo que viene en el segundo tiempo, en este caso, de repente, tiene que ocurrir esto, para poder, de repente, mejorar, y tener ese cambio anímico, y ahora, bueno, Provincel Osorno está ganando por 3 a 1, y es donde, también discrepo un poquito con el árbitro aquí, la jugada, los roces siempre van a ver, y no puede ser que, de repente, una discusión entre dos compañeros, le ponga una tarjeta amarilla, a Gelbes, en este caso, que no, no meritaba. Oye, y ahora venía Riffo, que no vio, que por la espalda pasó solo el polaco, o sea, si lo habilita, el polaco podría haber marcado 8, porque estaba con posición de arrancar. Falta un gol en el partido, falta un gol. Tengo que darle mérito a usted, porque en segundo tiempo, físicamente murió Concepción. Sí. Murió, y Osorno todavía está atacando. Yo se lo dije, físicamente no le iba a aguantar, muchachos, avancemos con los comentarios, que los vamos a dejar para el día lunes, porque el tiempo nos apremia, ya se viene proyecciones, el jugador dúo, restaurante de este partido, qué tarea más difícil, ¿eh? Vamos a comenzar ya con la votación, piensen por qué hay votación jugador dúo, para este partido. ¿Me permite, Carlito? Diego Martínez. Diego Martínez. Cambió todo el segundo tiempo, y se vio otro sombra. Tiene que haber, tiene que haber habido una charla, pero muy especial en el entrecinta. Y los cambios que hizo, espectaculares. Un café muy cargado, cuidado, se viene López, va la marca, Roldán, siempre López, vamos a ver qué hace, se acomoda, le pinchan la pelota allá a Valenzuela, le sacó la pelota a López, ¡oh! ¡Hala! López, López, tenía amarillo, ¿no? Ayúdeme. López, el tutor, no. No, no tenía amarilla. Ahora sí tiene amarilla. Ahora sí tiene amarilla, pero fue muy fuerte, yo creo, aquí se están sacando la mufa, la rabia. Media colorada. Sí, le dio con todo. Era para Roja. ¿Y ahora para quién? ¿Para Meneses? Bueno, ¿por qué? Eso es lo que pregunta Meneses, ¿por qué cartulidad amarilla? ¿Qué pasó ahí? El árbitro está regalando, está prácticamente... Y para Iván Roldán dice Hugo Carreño, que fue la tarjeta para ella, Carleta. No fue para Meneses entonces. Bueno, es lo que pasa siempre al final de un partido. La gente comienza a celebrar, la gente comienza a disfrutar de este gran triunfo de Provincial Osorno. Señoras y señores, 43 minutos de esta segunda parte. Está lindo el estadio, la gente está feliz. Vamos a... Estamos con luz natural, pero muchachos, allá veo un celular encendido. Prendan los celulares, prendan los teléfonos. En estos momentos hay que disfrutarlo al máximo. A prender los teléfonos, ya. Todo el mundo a prender los celulares para disfrutar de este triunfo de Provincial Osorno. Últimos instantes, la tiene Bielkiewicz, pica arriba, pica, pica, bisama, pica, bisama, la pelota se va. Se marca saque de costado para Deportes Concepción. Estamos en la parte final y esto pronto ya se termina. ¿Me escucho, Hugo? ¿Cómo prenden celulares, la gente? Estos partidos son llamados. Están prendiendo los celulares. Claro, si esa es la idea, ¿no? Para celebrar. Muchachos, a prender los teléfonos. Prenda, 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 para celebrar este triunfo de Provincial Osorno. Desde aquí de la caseta también estamos prendiendo los celulares, así que vamos a estar saludando a la gente que nos puede ver desde la tribuna del frente. Vamos a ver. Maravilloso. Maravilloso la gente que está en sintonía de Tribuna Deportiva ya enciende los celulares. La pelota va por el medio, la tira atrás en el fondo y va en Roldán para Provincial Osorno. ¿Cuántos? Siete minutos más. Tenemos 45. Vamos a jugar hasta los 52. La pelota la tiene Frank Valenzuela. Busca la salida de Osorno. Aparece ahora Paolo Fuentes otra vez intentando por el medio con Gelbes. Ahí está Cristian Gelbes. Pelota que viene para Paolo Fuentes. Un taco para Gelbes. La gente aplaude a Osorno. La pelota se va afuera. Se marca ahora señoras y señores hay saque de costado para Provincial Osorno. Se siguen prendiendo los celulares. Audiovisual la nueva área digital en comunicaciones, videos corporativos, cápsulas, grabación y fotografía. Transmisión vía streaming, diseño y manejo de redes sociales. Juan Luis Rubilar por 9979-6701-68. La pelota latina Osorno. Ahí está Luciano Meneses. La pelota viene por el medio, lucha otra vez, intenta. Ahí está Rifo, pase largo, busca la presencia de Alvarado. Ahí está el chino. Sector izquierdo, vamos a ver qué hace. Osorno va por más, le pega Alvarado, pelota arriba. ¿Sabe qué dijo el público? La pelota se fue abriendo y luego se fue cerrando. Pasó cerquita del parante izquierdo del portero Matamala. Otra llegada de Osorno. Vuelve una tomba muy extraña al estilo Roberto Cano y nos va a una tomba de que trae salida. Duro, restaurante, carnes a la barrería, pescados, pastas, comida, crímena, cerveza, cocteles y mucho más servicio de alimentación para las empresas. Comiencen a disfrutar de la experiencia de una avenida Centena 1932 en Osorno. Búscanos en arroba Facebook o en Instagram como arroba duro restaurante 1932. Y ahora está un tanto resentido Frank Valenzuela. Hace rato que lo veo medio complicado, fíjate, al 3 de Osorno, tremendo valor, el chico joven, alto, buen trabajo del 3 de Provincia de Osorno, pero hace ratitos ya varios minutos que lo veo no tan, tan, tan bien físicamente entero, algo debe estarle complicando ahí. Aguanta la pelota Vielkevich en territorio de deportes de Concepción. Reiteremos, se juega hasta los 52 minutos, ya tenemos 46, quedan prácticamente 6 minutos para que esto se acabe. Muchachos, está bien que encienda los celulares el hincha, pero acá en el vidrio, a mí me complica, a mí me complica, la emoción, la emoción, la emoción y la alegría. Llega un mensaje por acá, ¿no? Ya, oiga, me dice, posición de adelanto, una auditoria que estaba ahí en el regional, perdimos, dice, o sea, quedó eliminado, creo, gol y gol en el regional, pero dice Rosita, feliz con los tres goles de Provincial Osorno. Bueno, gracias Rosita Barrientos que nos entrega información, auditores y auditoras de la radio, qué lindo, qué bonito lo de los celulares, muchachos, significa que son muchos los que están escuchando Antillanca acá en el Parque Chote Osorno, y esto se acaba en un instante, será historia este partido entre Provincial Osorno 3, Concepción 1. Escogemos el mejor jugador del partido junto a Dú, restaurant que tiene carnes a la parrilla, pescado, pastas, comida, la escribida, cerveza, cocteles y mucho más, servicio, alimentación para las empresas, comienzan a disfrutar la experiencia de Buena Avenida Centeno 1932 en Osorno, búsquenos en Facebook, pon en Instagram como arrobatuborrestaurant. Roberto Videla, ¿cuál es tu voto para el jugador Dú o restaurante? Atención que hay tiro el libre para Concepción, hay tiro el libre para Concepción, pelota arriba por elevación, le pega Valenzuela, arriba el portero, un hombre, el portero Figueroa, gol de Concepción, gol de Concepción, cuidado, gol de Concepción, caray, ¿se marcó el gol? ¿Sí? Sí, hay gol para Concepción. Sí, se marca el gol de Concepción. Válido. Amarilla para Figueroa, uh, la la, aquí, se viene un final de aquellos. Muchachos, concentrados, vamos a ver quién marca para Deportes Concepción. Caray, tres a dos y nos quedan todavía tres minutos, cuarenta y ocho, quedan cuatro minutos, muchachos. Yo dije que faltaba un gol, esperaba que se haga Osorno, no de Concepción. Bueno, vamos a ver que es Osorno y Concepción se va a ir con todo ahora arriba. Hay que luchar, muchachos, hay que aguantar, hay que buscar la forma de lucha, Bisama, ahí está Matías, se mete la zona penal, Bisama, Bisama, viene un centro, Bisama, el portero, Bisama otra vez, ahí estaba, la pelota se va al tiro de esquina, ganamos un córnen para Osorno. Payneos and Food, comercializadora de productos, Nars, Almonja y Vallatón, congelado, deshacelado del vacío, despacho de todo Chile, síguenos en Instagram como arroba Payneos and Food, o en nuestra propia planta de procesos en Puerto Montt. Bueno, hay tiro de esquina para Provincial Osorno, aquí está el cuarto, muchachos, aquí está el cuarto, le va a pegar quien está ahí, Gilvez, rifó, veamos, ya se juega, pelota arriba por elevación, saltan todos, la pelota queda en la zona penal, le puede pegar un hombre, se acomodan, pelota arriba, cabezazo, gol, gol, golazo de Provincial Osorno, golazo de Provincial Osorno, golazo de Provincial Osorno, el Toro, el Toro asegura, 4 a 2 el marcador, en la parte final, aparece Sergio Riffo, apuntamos, minuto 50, minuto 50, minuto 50, minuto 50 de este segundo tiempo, Riffo, 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 4, 4, 4, 4, 4 a 2, estamos ganando 4 a 2, Provincial Osorno, 4, Concepción 2, Dúo, restaurant, carnes en la barriga, pescado, patas, comida, críndida, cerveza, cocteles y mucho más, comencemos todos a disfrutar la experiencia, Dúo, en la avenida Centeno, 1932, y ahora, intentaba Concepción, ¿por quién apagaron los celulares? A ver, la gente apagó los teléfonos, no, hay que encender los teléfonos, muchachos, ya, allá arriba, me dicen allá, eso, teléfonos arriba, hay que celebrar el triunfo de Osorno, promendo, triunfo, gran victoria, de Provincial Osorno, y, la pelota la está sacando atrás en el fondo, ya viene proyecciones, a las 20 horas, terminamos acá, y nos vamos en par de minutos más, nomás con, proyecciones de Carlos Alberto Carretero, muchachos, falta la votación de Sergio Riffo, de Sergio Conejero, digo, para el jugador, Dúo, restaurant, ya Roberto Videla, entregó un voto para, el técnico Diego Martínez, cuidado, se viene Concepción, peligro para Osorno, ahí está luchando arriba, puede venir un centro, siempre, 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 Concepción, la pelota se va afuera, te escucho, Sergio Conejero, tu jugador, Dúo, restaurant. Sí, bueno, por lo que fue en el primer tiempo, Sergio Riffo intentó, y se nota que hasta, hasta este último minuto, donde, donde marca ese gol, para mí es uno de los candidatos, pero sin duda, que concuerdo con Roberto, si bien los dos goles de Bielkevich, también siempre marcan la diferencia, pero en este caso, el buen planteamiento, también, es importante que se lleve en este caso, el, el voto, Diego Martínez, me gusta, y ahora Palo, gol de Concepción, gol, de Concepción, cuidado, Gabriel Vargas, algo le dice al, portero de Provincial Osorba, a, a, a Diego Fibro A, sí, oiga, partidazo este, guerra de goles, caray, vamos con, ya tenemos 52, ahora se tiene que terminar, se tiene que terminar el muchacho, vamos avanzando, un voto para Riffo, uno para, Diego Martínez, Diego Álvarez, rapidito, tenemos que entregar, eh, concuerdo con Roberto Videla, con, eh, para Diego Martínez, que le dio muy bien el segundo tiempo, Alejandro Ullo, otro jugador, para este partido entre Osorno y Concepción, jugar duro restaurant. Por supuesto también, Diego Martínez. Diego Martínez, eh, vamos a ver qué pasa, se acabó el partido, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, ganó Provincial Osorno, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, se acabó el partido, se terminó, señoras y señores, lo gana Provincial Osorno, yo me sumo también, al voto de los muchachos, creo que Diego Martínez, es el gran artífice, de este triunfo de Provincial Osorno, por 4 goles a 3, frente a Deportes Concepción, méritos para el técnico Osorno, que realizó los cambios, y que se queda con la Copa, ciudad, aniversario de la ciudad de Osorno. Hugo Guerreño, no sé, faltó ahí tu voto, tú me dirás, si estás sumándote al voto, que tenemos acá en Caceta. Fuerza el voto del Senador, fuerte, feliz por aquí, gracias a él, creo que se ganó Fútbol. Perfecto, ya, nosotros comenzamos a cerrar, con la alegría, del triunfo, le decimos gracias por todo, el lunes estamos, en Tribuna Deportiva, a las 14 horas, como siempre, a través de Antillanca, muchas gracias, ya viene, proyecciones, desde el Parque Chot, le decimos gracias, nos vamos felices, por este triunfo de Osorno, 4 a 3 frente, a Deporte Concepción, gracias, buenas noches. Muchas gracias a todos los auditores de Radio Antillanca, Tribuna Deportiva, aquí en el centro 3.5, nos vamos, nos despedimos, y será hasta una nueva oportunidad, y nos encontramos, en un próximo partido de Provincial Sonda. Muy buenas tardes. Todos los días martes, desde las 19 horas, te esperamos para informarte, sobre todo lo que deja, desde la primera división, hasta la tercera división B, porque en Tribuna Deportiva, somos todos. Y también los días miércoles, nos tendremos invitados, y hablaremos de todos los deportes, que se han en la comuna, donde todos tienen tribuna, y los jueves, también estaremos aquí, conversando, de diferentes deportes, en Tribuna Deportiva. Te esperamos, en Tribuna Deportiva Prime. y el primer despedimos, y el segundo despedimos, Gracias por ver el video Gracias por ver el video.